SER PODCAST En la catena SER El larguero con Manu Carreño Once y media de la noche, se acabó la liga, ya no hay más partidos hasta que el 14 de agosto vuelva a empezar la nueva temporada Y lo hará sin el Valladolid, que ayer descendió y fue el último equipo que consumó el descenso de los seis que se peleaban por la permanencia Bienvenidos al larguero, hoy ha dado rueda de prensa en Valladolid, Ronaldo, el presidente, que da la sensación de no saber todavía dónde está Y ha disparado contra todo y contra todos, pero sin asumir ni una sola culpa Eso sí, los árbitros, parte de la grada, pues no sé qué más, bueno, el alcalde de Valladolid No creo que hayan convencido en absoluto esas explicaciones al aficionado a Pucelano Sobre todo cuando llegó a la presidencia del club diciendo en cinco años estaremos en Europa y llevamos dos descensos en tres años Bueno, luego estaremos en Valladolid, estaremos allí con el alcalde de la ciudad y con José Ignacio Tornadijo en la gran decepción del fin de semana Y también tenemos que hablar de los planes del Real Madrid, que enseguida con Herraiz y con Meana vamos a repasar Se han ido Benzema, Hazard, Asensio y Mariano, los cuatro de una atacada ¿Quiénes van a ser los que acompañen el año que viene? A Rodrigo y Vinicius, que son intocables Dos nombres sobre todo encima de la mesa, Havertz y Harry Kane ¿Cómo están los dos? Enseguida nos lo cuentan Herraiz y Meana y le pregunto a Álvaro Benito En unos días en los que vamos a mirar mucho, Arabia Saudí El gobierno está metiendo dinero, bueno, está metiendo, aparte del que tienen, todo el que haga falta y más Especialmente en los cuatro grandes clubes de la Liga Saudí y van a ir a por todas Y parece que entre 10-15 grandes jugadores van a aterrizar en la Liga Saudí a partir de la próxima temporada Entre ellos ya está Cristiano, vamos a ver qué pasa con Messi Y ahora hablamos de Leo Me dicen lo de Sergio Ramos, que ya adelantaba también Dani Garrido el sábado en Carrusel Tiene, según me cuentan, una oferta de entre 20 y 25 millones netos por temporada Y es así todo, no sé si algún día, supongo que sí, algún día la FIFA tendrá que hacer algo con esto Porque si esto sigue siendo así de por vida, ¿quién le pone vallas a los saudíes? ¿Quién pone un tope o un límite a lo que pueden seguir ofreciendo en el fútbol europeo desde Arabia Saudí? Es que es imposible competir contra eso ¿Puede un futbolista ganar 300 millones en un año? ¿Quién puede competir con eso? A lo mejor la FIFA algún día, como todos forman parte de la FIFA A lo mejor tiene que poner un tope máximo para que un jugador cobre, no sé, X, la cantidad que sea Pero se puede competir en el mundo contra un club que ofrece 300 o 200 que le ofrecieron a Cristiano O los 100 que va a ganar Karim Benzema Bueno, estaremos también en París, en Roland Garros, con Alex Currella Hablaremos con el doctor Cotorro a ver qué tal salió la operación de Rafa Nadal En un rato estaremos por allí Y hoy hay Sanedrín de futbolistas como todos los lunes Pero lo primero, 11 y 33 Vámonos a Barcelona, que hoy se han visto el padre de Leo Messi y Joan Laporta 11 y 34, una menos en Canarias A las 12 en punto repasaremos cómo está el mercado de fichajes Nombres propios importantes, eh Sevilla, Vigo, Valencia Luego estaremos en Vila Real también Con nombres propios importantes en el día de hoy Luego lo repasamos Antes de Barcelona, Antoine Ana, muy buenas Hola, ¿qué tal Carreño? Presente, buenas noches Una noticia que tiene que ver con el fútbol femenino y con la selección en el año del Mundial Sí, están trabajando Sonia Luz y Miguel Martín Talavera Pero podemos contar que la gran mayoría de las jugadoras que mandaron el mail a la selección Han enviado desde un mes a esta parte nuevos correos a la Real Federación Española de Fútbol Para decir que están disponibles de nuevo para cuando el seleccionador lo estime oportuno Para el Mundial o para después del Mundial Adelantó Sonia Luz que el día 12 se conocía la lista de las jugadoras que van a estar en el Mundial Una lista mayor y luego va a cortar después de los partidos de preparación el seleccionador La lista definitiva Pero repetimos, la gran mayoría de las jugadoras que mandaron el mail a la selección Han enviado desde hace un mes nuevos correos a la federación Para decir que están disponibles de nuevo para cuando el seleccionador quiera contar con ellas Noticia importante que tiene que ver con el fútbol femenino Noticia que afecta a esas 15 jugadoras que en su día se desvincularon de la selección Y que a partir de ahora estarían disponibles para ir al Mundial O para después del Mundial Según nos adelantan Tombeana, 11 y 36 En Barcelona, hola Sique Rodríguez, muy buenas ¿Qué tal, Manu Carreño? Hola, Adri Albez, ¿qué tal estás? Hola Manu, muy bien, muy buenas Y está por ahí Marcos López también, hola Marcos ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, no sé si tan sorprendidos como yo y como la mayoría Al ver esa imagen en unos días en los que estamos esperando que Messi tome la decisión De si Arabia es Audi, a ver qué pasa con el Inter de Miami Por cierto, me dicen que el Inter de Miami está dispuesto a competir seriamente con la oferta de Arabia Saudí No en cuanto al salario, que es imposible que alguien en su sano juicio ofrezca 300 millones Como ya le están ofreciendo a Messi en Arabia Pero sí con una parte importante de acciones del club Que ya en su día se rumoreó también, como hicieron con Beckham Una ficha alta, 40 millones, 50 Y además una parte del accionariado O también con varios sponsors que estarían dispuestos a poner una cantidad importante de dinero Para acercarse lo máximo posible a la cantidad de Arabia El caso es que entre esas dos opciones que maneja Leo Que están encima de la mesa Sigue sin estar encima de la mesa la del Barça Porque de momento no le ha dado el visto bueno a ese plan de viabilidad económica Plan de tesorería para ser exactos Que le tiene que dar por válido la Liga Y que aunque se lo dé Luego lo tiene que cumplir O sea, que no es Adrián y Sique Te damos el plan, ok, y ya puedes fichar No, que luego tienes que cumplir una serie de cosas Claro, es que es así Espera mañana el ok de la Liga este famoso plan de viabilidad Pero eso no significa que entonces ya pueda fichar a Leo Messi Porque como dices, a partir de aquí el club tendrá que cumplir con este plan Tendrá que rebajar masa salarial Tendrá que vender a jugadores Y eso pues evidentemente no va a ser nada fácil de resolver en los próximos días La verdad que la reunión de hoy, Manu, ha sorprendido Ha sido una reunión muy breve, de 25 minutos En el domicilio de Joan Laporta Cerca del Camp Nou y cerca también de las oficinas que tienen los Messi en Barcelona Como digo, han estado menos de media hora reunidos Y por lo que nos cuentan Ha habido buen rollo Ha habido voluntad de las dos partes para entenderse Pero aún así coinciden en que va a ser muy difícil Porque Messi sigue sin tener, como decías, la oferta del Barça encima de la mesa Como si tiene la de Arabia o la del Inter de Miami Y el Barça a esta hora todavía no sabe cuándo la va a poder representar Mira, si quieres escuchamos a Jorge Messi, al padre de Leo Cuando salía de la reunión Sí, decía esto a la carrera a preguntas de los periodistas No sé, por favor Me encantaría ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende entonces? No sé, depende de un montón de cosas No sé nada todavía Pero de qué depende para que nos vede El plan de viabilidad, le dice el presidente que es ok Hemos hablado el otro día, pero nada concreto A Messi le gustaría venir por eso Sí, me encantaría, me va a ser comento ¿Le encantaría regresar a Barcelona? Por supuesto O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona Sí La tiene tomada, ya leo la decisión No sé qué decisión No se sabe aún Confía en que pueda regresar Sí Bueno Bueno, pues las palabras de Jorge Messi Que decía que le encantaría que Messi volviera a Barcelona Que depende de un montón de cosas Bueno, en cualquier caso ha sido una reunión informal Y el mensaje, insisto, que nos llega ahora mismo es más bien pesimista No se puede deducir Por lo que nos cuentan Que Messi esté más cerca del Barça después de esta reunión Y sí que muy corta, me parece O sea, quiero decir, muy corta para ser una reunión Donde de verdad se negocia por algo serio Me dicen que han hablado de esa posibilidad Pero sin entrar en detalles Y también del famoso partido homenaje Que sigue la porta empeñado En hacer el partido homenaje a Leo Messi Pero con la clara intención sí que De que se retransmitiesa la reunión Y la cumbre entre los dos Lo primero es que Jorge Messi creo que dice la verdad Ante los periodistas cuando le han preguntado Si la voluntad de Messi era volver Sí, y es así Si hay voluntad de las partes Para que se llegue a un acuerdo también Pero añadido que se tienen que dar muchas cosas Y es lo que no se ha dado todavía Y sinceramente creo que es muy difícil que se vaya a dar Como ha explicado Adrià Por lo que nos explican, nos cuentan La reunión ha sido en un clima de buen rollo Y digamos que realista Y eso significa desde el punto de vista del fichaje Pesimista Pesimista porque los timings no coinciden Los del Barça con los de Messi Y como decías Una reunión informal Solo con la porta y Jorge Messi Sin abogados, sin nadie más 25 minutos Yo tengo la sensación de que a las dos partes Ya les va bien Que se retransmita una reunión Donde queda clara cuál es la voluntad Tanto del Barça, ficharlo Como de Messi, venir Otra cosa es que eso coincida con la realidad Es verdad que se han emplazado A si hay alguna fórmula imaginativa De última hora, explorarla Pero es que no se me ocurre cuál puede ser Más allá de que el Barça pueda cerrar Esta semana dos traspasos de futbolistas Que lo veo muy difícil Imposible no Pero lo veo muy difícil Con lo que de la reunión de hoy Me da la sensación que no se puede Digamos vender Que el fichaje esté más cerca Sino todo lo contrario No sé si calificarlo como Paripé Igual es mucho Marcos López Hablar de Paripé Pero es que cada vez que el Barça Ha retransmitido algo de este tipo Ha salido como ha salido Cuando iban a Neymar Vamos todos a por Neymar Y salían los seis en el aeropuerto Buscando Quedaban allí Para que se viese que iban los seis Cuando fueron a Porchavi la primera vez Este tipo de cosas No se hacen así Primero Aunque no fuese un Paripé No sé a quién se le ocurre hacerlo así Marcos No Aquí hay dos elementos No solo lo que se hace Sino lo que interesa también Que se vea que se hace Claro Es para mí la clave de todo Hasta ahora La presión estaba sobre Messi A través de las declaraciones de Laporta A través de las declaraciones de Xavi Hernández La última sin ir más lejos Todo depende de Leo Todo depende de Leo Está en un 99% Que le comentó a Jordi Grau en TV3 Y ahora con esta reunión Para mí lo que traslada la presión Jorge Messi al Barça Leo Estaría encantado de volver Leo quiere volver Al punto de que no solo quiere volver Sino que estoy aquí reunido En casa del presidente Pero ahora le toca al Barça Activar las circunstancias legales El fair price salarial Para que se den El contexto Y el escenario adecuado Para que Leo vuelva Porque si no Toda la presión es que Leo Leo, Leo, Leo Pero cuando yo me siento Delante del presidente O yo me siento delante de alguien Que manda en el club En este caso El presidente Joan Laporta Eso no se activa de ninguna manera Por eso creo que es tan importante Que se haga la reunión Y que se sepa Que se ha hecho la reunión Para que en el fondo Cada uno quede libre Entre comillas de pulpa Así es La conciencia tranquila Y que todo el mundo vea Que a nosotros Messi nos interesaba Y también que todo el mundo vea Que a Messi le interesaba Jugar en el Barça Que es una realidad Ya lo contamos la semana pasada Que es obvio Porque si no Messi Exacto Eso es tan obvio Que si no Messi no habría hecho Ningún movimiento No habría hecho Ningún contacto Hubiera firmado con Arabia Saudí Hubiera firmado con Miami O con cualquier otro club Pero todos sabemos Que hay un condicionante familiar Que es que él quiere volver a Barcelona Pero que las circunstancias Ahora mismo Igual de aquí Una semana o dos semanas Se dan Pero que ahora No se dan Ya sé que hay mucha gente Metiéndole prisa a Leo Para que no tenga prisa Para decidir Bueno Cada uno es libre De decidir Cuando y cómo Y donde quiera Y las circunstancias Es que el Barça Este plan de viabilidad Que como bien contaba Adri Sique No te garantiza Que tú puedas firmar Eso es Ahora te lo firma la Liga Mañana te lo firma Tebas Y ya vas a por Messi Efectivamente Tienes que ejecutar ese plan Eso es Se mitifica Esto del plan de viabilidad Que al final Es una cuestión Que presentan los clubes Para que la Liga Digamos Controle que no tengan pérdidas En el caso del Barça En los dos últimos años Ha tenido 485 millones de pérdidas Si no contamos Las famosas palancas Es decir Sin palancas El negocio ordinario del Barça Ha tenido pérdidas En los dos últimos años Y por eso la Liga Le dice Vaya Ahora Preséntame un plan de viabilidad Que cumplas Y que sea creíble Y que no de pérdidas Es decir El plan de viabilidad Para que la gente lo entienda Simplemente es La intención O el dibujo Que hace el club En este caso A dos años vista Para que su negocio ordinario No dé pérdidas Es decir Que los ingresos Sean igual o mayor Que los gastos Ese es el plan de viabilidad Entonces Que se apruebe Claro El Barça ha presentado uno Ha habido Que hacer algunos retoques Al final la Liga Le va a dar el ok Como es lógico Porque tiene que operar el club Pero a partir de ahí Está la masa salarial Y equilibrar El fair play financiero Y el Barça No juega Digamos Con Con las mismas cartas Que otros clubs Porque está excedido De ese fair play financiero Lo que dificulta Cualquier operación Y por eso digo Es que La única opción De que Messi pueda venir Es O que inventen Una fórmula imaginativa Que ahora mismo No sé cuál podría ser Porque se hablaba Que si Arabia pagara El fichaje de Messi Vendría a jugar ¿Cómo van a pagar los árabes El fichaje de un futbolista Y que luego termine un año Jugando en otro club Que no sea el suyo O que lo compre el Inter Y que lo ceda al Barça Marcionada Seguramente ha salido De la cabeza de alguien Pero que Es imposible De cuadrar esto O Que alguno de los jugadores Que Xavi no quiere Se marchen traspasados Pero no tienes Todo el verano Para hacerlo Porque Messi no va a esperar A saber si lo inscribirán O no lo inscribirán Después de lo que pasó Hace dos años Con lo que se me ocurre Que el Barça tenga Cerrado El traspaso de Ferran Torres A algún equipo de la Premier Antes de que termine esta semana Cosa que no me consta Que sea así Correcto Y es que luego Lo que decíamos la semana pasada ¿Y Messi qué hace? Se queda cruzado de brazos En el salón de su casa Y dice Bueno pues venga Vamos a esperar No a Arabia Saudí No a Miami Venga confía en el Barça Y el 31 de agosto llega Y el Barça no ha cumplido ¿Y qué hace Messi? Es que es imposible En fin Y mientras tanto Mientras esta reunión Tenía lugar en Barcelona Esa minicumbre Entre Jorge Messi Y Laporta Siguen esperando En Arabia Saudí Y en Miami El sí de Leo Messi Casi todo el mundo Da por hecho Que Messi no va a poder Rechazar la oferta De 300 millones limpios Al año De Arabia Saudí Pero en Miami Creen que sí Y además Está por ahí Horacio Guiofre Que es el Compañero de TUDN Radio Director de Gala Deportiva Que nos está escuchando Desde Miami en directo Hola Horacio Buenas noches Buenas tardes para ti Hola ¿Qué tal muchachos? Qué gusto saludarlos Manu Un gusto reencontrarme con vos Lo mismo digo Por aquí en Miami Hay mucha expectativa Te digo Hay mucha expectativa Pero ¿Creen de verdad Que hay posibilidades De competir con Arabia Saudí Y que Messi Fiche por el Inter de Miami? No Económicamente Es imposible Económicamente Es imposible Competir con la gente De Arabia Saudita Por lo que le ofrecen Aquí la oferta No es mala Son 53 millones de dólares 50 millones de euros Por año Que le estarían ofreciendo A Messi Con un contrato De cuatro Por supuesto Para asegurarle La estadía En el próximo mundial Si tengo que decirles Mi opinión Entre Arabia Saudita Y el Inter Miami Messi se va a inclinar Por el Inter Miami Sin duda ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión De dinero No es una cuestión De dinero Aparte Messi tiene propiedades Aquí Tiene casa Tiene hasta un edificio Tiene dueño En parte de un Restaurant Así que No No elegiría Por el lado De la economía Y creo Creo También Que hay algo Que nadie está Teniendo en cuenta Aquí la opinión máxima Por supuesto La primera Opción Es el Barcelona Sin duda Sin duda Es el Barcelona Si el Barcelona Puede lograr Arreglar ese problema Que tiene Con la viabilidad Messi va a jugar En el Barça Eso no tengo duda Pero aquí Hay algo que es muy importante ¿Qué opina Antonella Rocuso? Antonella Rocuso Que pesa muchísimo Dentro del entorno Familiar de Lionel Va a elegir Miami Antes que Arabia Saudita No tengan duda De eso Ninguna duda Tengan Por sus hijos Por cómo se vive aquí Por cómo viven Las mujeres En Arabia Saudita Hay mucha Mucha diferencia Ya no es una cuestión De dinero Si Messi tiene que elegir Entre Arabia Y Miami Va a venir a jugar A Miami Sin duda Aunque pierda O deje de ganar Mucho dinero Y aquí en el Inter Te digo Lo están esperando Con los brazos abiertos Porque se sabe Copa América El año próximo En el 2026 Interesante Lo que apunta Horacio Yofre Desde Miami Predilista argentino Que además trabaja En Miami Que conoce muy bien Por las dos facetas A Leo Messi Y además Allí en la MLS Hay una norma Muy curiosa Y es que Los clubes Pueden estar dispuestos A ayudarse unos a otros Y a poner una serie De cantidades económicas Con tal de reforzar La liga Paco Hernández Sí, allí los clubes Tienen un tope salarial Pero disponen De tres fichas Para jugadores franquicias Con la que pueden Sobrepasar ese tope Y si lo acuerdan Los 30 clubes Si sus dueños Llegan a un acuerdo Pueden poner todos dinero Para que un equipo Acometa un fichaje Como el de Leo Messi Es decir Que pagan todos los clubes De la MLS Pero solo Evidentemente Juega en uno Nos dicen Manu Fuentes de la MLS Que tienen claro Que la oferta a Messi Va a ser inferior Que la que pueda ofrecer Arabia Eso lo tienen Asumido Y que no tienen Un fichaje De esta dimensión No solo por el deportivo Sino también por lo mediático De estas características Desde que Hace más años Fichasen A Beckham Precisamente El dueño ahora mismo Del Inter de Miami Accionista y dueño Del Inter de Miami Pues esto sería como en España ¿No? Sique y Marcos Todos los clubes Poniendo un fondo Para que un equipo Pueda fichar a otro ¿No? Lo mismo Lo mismo Algo parecido podría ser Traslada de la idea a temas Sique Lo que has dicho Al principio de Arabia Sí que va a tener que analizarse Porque al final Si en la Liga hay fair play Y en la UEFA también Y estos clubes Compiten en el Mundial de Clubes Que está digamos Bajo el paraguas de la FIFA Hay que De alguna forma Que todo el mundo Compita en la misma Exacto En igualdad de condiciones Algún día tendrá que llegar El presidente de la FIFA O algo Y tendrá que decir Un futbolista puede tener Como tope de ficha Yo que sé 30 millones Y a partir de ahí Que cada uno vaya donde quiera Pero no Uno te ofrece 10 Y otro te ofrece 300 ¿Esto qué es? Es que Y sobre el Inter de Miami Lo que decías Manu Al final Que la gente sea consciente Que a Messi Por lo que nos han dicho Le ofrecen 550 millones de euros En Arabia Saudí Que es mucho dinero Incluso para Messi O sea que si rechaza eso Queda clarísimo Que no se mueve por dinero Incluso aceptándolo Sería absolutamente comprensible Desde luego Y lo de Miami Es lo que siempre ha tenido En la cabeza Messi Desde hace tiempo Ya en la última renovación Con el Barça El padre puso encima de la mesa Que su hijo quería Ir a jugar a la Major League Soccer Es decir Que ya hace tiempo Que Messi tiene en la cabeza Lo de Miami Bueno Veremos a ver Y con el testimonio de Horacio Que nadie lo dude Que aunque sea menos dinero Va a elegir Miami Y ojo A esa oferta De en torno a los 50 millones Que nos dice el compañero Les cuento Sí, sí, dime Les cuento una cosita más Sí, muy rápido Es muy importante Sí Messi puede terminar Como David Beckham Como dueño Claro De un equipo de la MLS Que se lo vende Mucho más barato Y él después Con la franquicia Hace lo que quiere Una franquicia de MLS En este momento Está entre 100 y 120 millones de dólares Beckham compró una Por 25 Así que imagínense El negocio que hizo David Beckham Que es una de las cosas Que le van a ofrecer a Lionel Por eso Lo apuntábamos al inicio del larguero Y nos lo corrobora también Horacio Un abrazo Horacio Gracias por atendernos Abrazo enorme Adiós Veremos a ver qué ocurre Con Leo Messi Y con esa oferta también Del Inter de Miami Que intenta competir De otra manera Pero que intenta competir Con la de Arabia Saudí Si al final no va a Barcelona Que todo hace indicar Que es prácticamente imposible Pero A ver qué pasa Chavales Un abrazo a los tres Adiós Marcos Sique Adiós Hasta luego Abrazo Buenas Está por aquí Javi Ráez Hola Javi Muy buenas ¿Qué tal Manu? A todos Buenas noches Antombiana que sigue por aquí Aquí sigo sí Y Álvaro Benito Por ahí está nuestro míster Hola Álvaro ¿Qué tal Manu? Buenas noches Mañana te vas de viaje ¿No? Sí Muy temprano Pues ahora muy temprano Es que como te explotan ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora te vas? Danos envidia Cojo un avión a las 7 de la mañana Eso no es nada Eso no es nada Un ratito de análisis Con Álvaro Benito del Madrid Y le mandamos a la cama El Larguero Con Manu Carreño Don Javier Herráez Cuatro delanteros Salieron el sábado Y dijo Ancelotti Aquí hay que meter mano Y en ello están ¿No? Sí señor En ello están Y bueno pues por delante Bueno Belinka no es un delantero Pero esta semana Creo que será oficial ya La llegada del futbolista inglés Que juega en el Dortmund El caso de Haber Que fue protagonista En la portada del diario AS Hace ya una semana Es un futbolista Que también Podría hacerse pronto Y hombre pues Digamos que el objeto de deseo A la espera de Mbappé Por aquí no vamos a engañar O sea que Si algo gusta en el Real Madrid Es que Mbappé En el próximo año Este año ha dicho que se queda Pues acaba llegando Y yo Hombre alguno me escuchará Y dirá Este hombre está loco Pues yo creo que Mbappé Acabará jugando en el Madrid Pero me puedo volver a equivocar Como me equivoqué El pasado año Cuando pensé que iba a venir Y al final pues Dio la espantá Pero bueno Ese es Harry Kane El hombre que puede hacer El príncipe destronado Que decíamos en el Mundial de Qatar Que es una operación Que no es fácil Porque son los Spurs Es Levy Que es Duro Ya peleó con él Ya peleó con Modric Y con Gareth Bale Y bueno es una operación Que hombre Hoy me decían Pues es una operación Que se puede ir a 130 140 Con comisiones Con prima de fichaje Aunque le falte un año Esa operación Se puede ir ahí Que si luego el futbolista rinde Pues eso Nadie se acuerda de ello Y luego el dinero Y luego el dinero que cobra cada año Lo que cobra Que podría ser Pues ponle 15 17 Que es el doble Porque hay que pagar el doble Por impuestos Que son 35 Pues hoy me comentaban Pues puede irse a 70 millones Digamos lo que es La amortización del jugador Cada año Que para muchos puede ser Mucho Pero si resulta como Benzema Que se acaba de marchar del Madrid Es poco Claro Es que esto es como todo en la vida Por ejemplo La gente critica El fichaje De un futbolista El belga Eden Hazard Pues yo no lo critico Porque me parece que La historia se juzga en su momento Y creo que en su momento Era muy bueno Vino Él se dejó ir Se lesionó Y la cosa fue mal Pero fichado En su momento estaba bien fichado Bueno Nombres propios Encima de la mesa Y sobre todo Para lo primero Lo inmediato Antón Meana Sustituir al 9 Está Benzema Está el nombre de Harry Kane Y está el nombre de Havers Sí Me decía Javi por la tarde Preparando el programa Que Bellingham y Havers primero Y luego ya la operación De Harry Kane Que todo el Bernabéu espera Podemos contar en el larguero Que entre ayer y hoy Se han intensificado Las conversaciones Con el futbolista Del Chelsea Los contactos Han sido constantes Y el entorno Del futbolista alemán Empieza a confiar En una operación Que veían imposible De hecho Manu Durante el fin de semana Fuentes próximas A Havers Explicaban al larguero De la cadena SER Que estaba empezando La negociación Y que le sorprendía mucho El ruido mediático Generado Por esa portada Del diario AS Que decía Javier Raed Sospechaban incluso Que todo podía ser Una estrategia del Madrid Para abaratar El fichaje de Kane Pongo el nombre de Havers Parece que tengo otro Y me pide Levi Menos de lo que Puedo pedir ahora mismo Pero no Hoy se han producido Como decimos Avances Al jugador Le gusta bastante La opción De jugar en el Bernabéu De vivir en Madrid Y está más cerca Havertz De firmar por el Madrid De lo que parecía Pensar la gente Hace una semana No sé A mí es un jugador Que hasta ahora Es joven Todavía tiene muchos Años por delante Tiene 23 No es el recambio De Benzema Es un fichaje Vamos a decir El recambio de Asensio O de Hazard No sé cómo lo ve Álvaro Benito Es un jugador Que a mí me ha dejado Siempre un poco frío Como que siempre Hemos esperado Mucho más de él Ahora te pregunto ¿Qué opinión tienes De Havertz Álvaro? A mí la verdad Que tener la oportunidad De verlo en directo Estos dos últimos años Me ha dejado Muy buena sensación Muy buena sensación Pero está claro Que no es un 9 A pesar de que Esta última temporada Ha jugado bastantes veces En la punta del ataque Creo que es un jugador Con mucha calidad Mucha calidad Una comprensión Del juego espectacular Que es capaz de hacer Casi de todo En el terreno de juego En eso Si se puede parecer a Karim Bueno A ver Parecer a Karim Quiero decir Que es un jugador Que sabe jugar muy bien Al fútbol Obviamente todavía Nos ha destapado Como un supergoleador Eso sí que no lo es De momento Te hace goles Pero no es un supergoleador Es que es más Un 10 que un 9 Claramente Havertz A pesar de que pueda jugar Delantero Bueno creo No sé Me parece una operación También difícil Porque el Chelsea Te lo va a vender ¿A qué precio? Si es el mejor jugador Que tiene el Chelsea ¿Cuántos años Le quedan de contrato? Antón ¿Tú lo sabes? Lo reviso Que lo tengo aquí escrito Y te lo digo ahora mismo Pero el Chelsea Ahora mismo está Según nos explica El Madrid En un momento también De cambio de plantilla Llega Pochettino Y les puede interesar Hacer caja Havertz tiene contrato Con el Chelsea Es evidente lo que dice Álvaro Es el mejor futbolista Del equipo de Stamford Bridge Pero no es un intocable Según explican Desde Londres Y por tanto Es una operación Que el Madrid ve Me parece muy extraño Me parece extraño Que no sea intocable Me parece el mejor jugador Que tiene Pues es lo que te cuento Antón No es intocable Tiene el Chelsea Bueno Pues son buenas noticias A mí me parece un jugador Que tiene nivel Real Madrid Sinceramente Otra cosa es Termina contrato En el 25 30 de junio De 25 Le quedan dos temporadas Le quedan dos temporadas Bueno No lo sé Bueno Yo creo que es un jugador Muy bueno Sinceramente Es un jugador buenísimo O sea Te lo ves tan bueno Tan bueno me refiero Le ves de tal nivel Tan válido para el Real Madrid Que te extrañaría Que el Chelsea Se lo vendiera Claro Yo es que Chelsea le considero Un equipo top Dentro que por el potencial Económico que tiene Y a pesar de que esta temporada No ha sido buena Hace nada Ha sido campeón de Europa O sea Es que Tiene un plantillón Por cierto Y claro Yo entiendo que Mauricio Pochettino Este tipo de jugadores Pues le gusta Entonces bueno Me parecía una operación Muy difícil Si está a tiro Pues sería Por edad Por calidad Luego claro Hay que verlo con la blanca Como dice Javier Ráez Pero a priori Todos pensamos Que es una gran operación Porque el jugador Tiene una calidad Y aparte Que le he visto competir Contra el Real Madrid O sea Que he estado yo Con estos ojitos Viéndolo ahí En el campo Viéndolo jugar Contra el Real Madrid Y con una personalidad Y una calidad extrema O sea Que bueno Decía Antomeana Que puede ser un poco Un perfil Asensio Puede jugar Falso nueve Media punta No me refiero En el escalafón De la plantilla O sea Digo Se va Benzema Vendría Cames Se va Jafar y Asensio Claro Estamos hablando De el dinero Que quedó libre No el perfil No el perfil de futbolista No desde el punto Técnico Sino de un poco De estructurar cromos Que no sería El que sustituiría A Benzema Sino que lo sustituiría Por debajo de Benzema A Jafar Asensio En esa segunda línea En los cromos Del álbum Álvaro No estaría en la última Estaría como en la tercera A lo que me refiero Álvaro Perdona En el esquema De Ancelotti ¿Dónde crees Que encajaría Habert? No Bueno Para mí El 4-2-3-1 El por detrás Del punta Pero Bueno Es muy bueno Te puedo jugar En punta En punta solo Creo que uno de los partidos Que jugó contra el Real Madrid Jugó en punta Y Y jugó muy bien Pero bueno Me cuesta mucho más Verle partir de banda Me cuesta mucho más Muchísimo más Él empezó Cuando empezó En el fútbol profesional Era un Media punta O sea Jugaba por detrás Del delantero Claramente Es que me parece Que su posición Ideal Y esa posición En el Real Madrid Con este esquema No existe Claro A mí me parece Con el 4-3-3 de Carleto Parece que cuesta más Encontrarle Pero fíjate En relación a lo que dice Antón En cuanto a escalafón Sí O prioridad De Que lugar que ocupa Que puede ocupar En la plantilla Yo creo que es un chico Que si viene Se va a hacer Con Con un estatus Muy alto Me da a mí Y si Eres pesimista Con Bueno Pesimistas Si no es tan claro Que el Chelsea Vaya a decir Toma Venga Te lo vendo al Real Madrid Lo de Harry Kane ¿Cómo lo ves? Bueno Sí Harry Kane Es que le queda Un año de contrato Entonces Hay una de dos O el Tottenham Se dispone a negociar O sabe que el año O sabe que el año siguiente Lo va a perder Ahí lo veo más factible Por la situación contractual Si no lo vería imposible También Me parece un jugador Contrastadísimo Ha hecho 30 goles Esta temporada Ha hecho 30 goles Benzema Por cierto O sea que Estoy leyendo por ahí Que era el momento idóneo Porque ya estaba en el declive Digo a ver Yo quiero firmar un declive Con 30 goles A ver cuántos declives Hay en el mercado Con 30 goles Y darme que firmamos Un par de ellos Gente en el declive Con 30 goles Y con 30 goles Harry Kane Que no está en el declive Uno con 30 Está en el declive Y otro con 30 Está en el gran modelo Bueno 30 goles en la Premier Y con el Tottenham Creo que tiene un meritazo Es un jugador Es un jugador top Hablamos de dos jugadores De excelente nivel Diferentes Diferente en cuanto a posición A pesar de que los dos Puedan jugar de delantero Diferentes perfiles Pero jugadores top Yo creo que los dos Claramente nivel Real Madrid Pero ya sabemos que También Hazard Tenía nivel Real Madrid Luego aquí Pues pasó lo que pasó Pero bueno Obviamente es un puesto Que hay que cubrir Con un jugador De máxima garantía Pues nada Vamos que firmabas ahora mismo ¿No? Harry Kane y Haber Los firmabas ahora mismo Sí Porque a ver Claro Si supiéramos Que Mbappé va a venir seguro Pues te puedes permitir Un año entre comillas De De sufrimiento De transición En Real Madrid No hay años de transición Y bueno Pero oye Sabes que vas a tener Al mejor jugador del mundo Pero es que No Eso no sabemos Lo que va a pasar Es una que no cambia la vida En un año Manu Como va a hacer Paticinios ahora Vete a saber Qué pasa con Mbappé Con Haaland Y con lo que sea Pero lo que tiene que hacer El Madrid Es ya sustituir A los que se han ido Este sábado Que han sido cuatro Y ha terminado la temporada Un abrazo Álvaro Buen viaje mañana Que te pegas el Madrid Cuando entré un ratito Cuídate Muchas gracias Chao Hasta luego Enseguida vamos al Sanedrín De jugadores Con Kiko Con Rafa Alcorte Y con Raúl Ruiz ¿Algo más Antón? ¿Has contado El radio de Nacho? No Sí Ah perdona Lo has contado Sí lo de Nacho Que hemos venido contando Que estaba a pie y medio fuera Pero que al final se queda Correcto La ha cambiado totalmente O sea esto es información Y que ahora mismo Está por Está por quedarse O sea que Y esto es de esta mañana O sea que De ayer pues La gente Nacho Nacho Y él pues ahora mismo Está por quedarse En el Madrid Tenía una oferta Muy buena del fútbol americano Del soccer Y tenía una oferta Del Inter de Milán Claramente Muy buena también Que es finalista De la Champions Pero ahora mismo Nacho está por quedarse Y te digo una cosa Yo me alegro Por él Porque creo que Que va a acertar Porque aunque Ancho tiene poca bola Creo que es un futbolista Que al final siempre juega Pues nada Pasaría a ser uno de los cinco jugadores En la historia del club Si al final se acaba su carrera en el Madrid Que sería De principio a fin ¿No? Juan Clubén Sí estaba leyendo el artículo De Relaño de mañana Porque Relaño y Roncero Son muy pulcros con esto Y gente como Grosso O del Bosque Se fueron cedidos Y por tanto No cuentan Aunque siempre fueron Del Madrid Pero jugaron con otra camiseta Exacto Pero está Zárraga Aunque fueran cedidos Sí, correcto Pero es que he leído el artículo De Relaño ahora Zárraga Camacho Chendo Y Manolo Sanchisijo Son los cuatro Que han jugado toda su carrera Entera en el Madrid Este sería el quinto El quinto sería Nacho Ojo El que debería salir En breve es Odrio Zola La siguiente salida Debería ser La del lateral Odrio Zola Y a ver qué pasa con Ceballos Hoy decía Maroto Más cerca de renovar Ceballos Después de la última oferta A ver cómo transcurren Las próximas horas Con Dani Ceballos Hasta mañana Antona Hasta mañana Iraez Un abrazo Hasta luego Hasta luego Me voy a Valladolid Que hoy está triste Y jorobado Después de Después de lo que pasó ayer Está por ahí Torna dijo Hola Torna Muy buenas Hola que tal Manu Muy buenas Buenas noches Voy contigo Pero antes Tres conexiones muy rápidas Porque estamos en mercado De fichajes Y tenemos que estar pendientes De lo que está pasando Por ejemplo Con Sevilla Está Manolo Aguilar ¿Qué pasa con Mendilibar? Dijo el otro día Pepe Castro A los cuatro vientos Le hemos ofrecido la renovación ¿Y qué dice Mendilibar? Hola Santi Hola Manolo Hola que tal Manu Buenas noches Mendilibar dice Que esta primera oferta Que hizo pública El presidente La fiesta No la acepta Que ha sido insuficiente De hecho Hoy han vuelto a hablar Y hoy ha recibido Mendilibar Otra oferta Más cercana ya A lo que pretende El entrenador De Sevilla Y esta evidentemente Lo pone más cerca De Sevilla Pero aún no ha contestado Tiene que contestar Y puede que no sea definitiva Y que la negociación siga Ya que ahora Mendilibar Si tiene la fuerza De haber conseguido la UEFA Y de una afición entera Que está pidiendo su renovación Así que Más cerca a Mendilibar De la renovación Él dijo a sus más allegados Ya veremos qué pasa Todavía no ha contestado Y por tanto Todavía no está cerrado Segunda propuesta de Sevilla Hasta luego Manolo Más cerca de renovar Pero no a la primera Veremos si Si a la segunda propuesta De Pepe Castro Y en Vigo Después de la permanencia Lograda por el Celta Ayer sobre la bocina En el partido contra el Barça El Vigo Leador Que además se marchó Antes de tiempo Con molestias Dan por hecho en Vigo Que se marcha Y dan por hecho Que se marcha A la Premier o no Jacobo Buceta Hola Hola qué tal Manu buenas noches Pues sí En principio Con esa carta de despedida De ayer Esos dos goles Pues seguramente La operación Veiga Con la Premier League Nombres de Rafa Mir O también de Maxi Gómez Que estaban encima de la mesa Que estaban encima de la mesa Pero lo de Veiga Con la Premier Parece que coge forma Pero primero A ver qué pasa con Carvallal Ayer gritos de Veiga Sí, Mourinho No En la grada de Balaídos En contra del presidente Y a favor del jugador Que está a punto de marcharse Hasta mañana Jacobo Hasta mañana Y pendientes de un nombre propio Y más de nuestra liga En el Villarreal Está Laura Abad Para contarnos la última hora De Pau Torres Que se marcha ¿A dónde? Hola Laura Hola Manu Muy buenas noches Pues de momento No sabemos todavía Si se marcha Lo que sí que sabemos Es que tiene una oferta Sobre la mesa De la Aston Villa Y otra oferta De otro equipo El cual todavía Desconocemos Pero que no sea La Juventus Que es el otro equipo Que más estaba sonando Por el interés Hacia el jugador Pues ya indica Que hay varios clubes De toda Europa Interesados en él Además el Villarreal Mantiene conversaciones Eso sí que lo sabemos Con otros clubes Y desde el entorno Del futbolista Lo que señalan Es que Pau Torres Aprovechará Para tomar una decisión Sobre su futuro Durante este mes de vacaciones Que ha iniciado hoy mismo Mendilíbar Gabribeiga Pau Torres Nombres propios del día Pendientes de seguir O de marcharse A ver si al final El Aston Villa de Emery Consigue llevarse a Pau Torres O no Que le conoce bien Claro Hasta luego Laura Hasta mañana Bueno Hasta luego Qué envidia me da Oír a Jacobo Buceta Y hablar de su Celta Salvao en primera Igual que La Almería Y que el Cádiz Y que el Valencia Pero no el Valladolid Que se va a segunda Junto con el Español Y con el Elche Esta mañana Ha dado rueda de prensa Ronaldo ¿No? ¿Tornadijo? Sí Sí Es lo primero que ha hecho Nada más levantarse Imagino Después de acostarse Con el disgusto de anoche El descenso del equipo A segunda división Una rueda de prensa En la que Bueno Ha querido Manifestar el deseo De que el equipo Va a tener un proyecto Importante Para volver el año que viene A la primera división De manera inmediata Recordemos que es el segundo descenso En tres años Del Real Valladolid Ha habido muy poca autocrítica Porque aunque ha hablado Ahora lo escuchamos De errores Pero sobre todo También ha repartido Hacia un lado y hacia otro ¿No? Ha indicado que Continuará Pessolano Esto está confirmado Y también Fran Sánchez Es decir No van a caer cabezas No va a haber cambios A pesar de ese descenso Y este es un pequeño resumen En el que habla de errores Y también De la promesa De que Tratarán de Que el equipo ascienda El año que viene Sea como sea Y obviamente también Algún error De planeamiento Habrá Pero seguramente Todavía es muy pronto Pero haremos Una Reflexión Para que podamos Aprender de los errores Y volver más fuerte Que antes Que la afición Este muy seguro Que vamos a hacer Todo el esfuerzo Para Para subir A primera división Ya el año que viene No me iré De Valladolid Hasta que No dejes el legado Que quiero dejar Pero no ha dicho Cuál No ha dicho Cuál es el legado Que quiero dejar No me iré de Valladolid Hasta que no deje El legado Que quiero dejar Pero no ha entrado En detalles Pues el legado Era en su día Llegar a Europa La ciudad deportiva Cerrar el estadio Y todas estas cosas Pero ahora mismo El legado que tenemos A la vuelta de la esquina Es una liga de 42 jornadas En segunda Y visitar a Morevieta Y Andorra O sea esto es lo que le espera Con todos los respetos Para Morevieta y Andorra Pero no es lo mismo Que jugar con el Madrid O el Barcelona No vende el club O sea eso lo ha desmentido Siempre se está con el mismo rumor Él dice que no No se arrepiente De haber echado a Pacheta Pero dijo que hizo lo que tenía Porque por cierto Ha denunciado hoy al Valladolid También Hemos sabido Sí Lo que pasa es que Él dice que bueno Que esto no son matemáticas Y por tanto Las decisiones se toman Y a veces salen bien Y a veces no salen bien Y luego yo Lo que menos me ha gustado Es que hoy era un día Para pedir perdón Para agradecer a la afición El apoyo Y para reconocer errores propios Y ha empezado a repartir Y a meterse en unas guerras Que no sé sinceramente A qué han venido Ha cargado contra el tema arbitral Algún recadito a la prensa Que parece que no entendemos bien Las cosas O que no preguntamos Lo que tenemos que preguntar Y sobre todo Ha sido contundente Con el grupo del Fondo Norte El grupo más joven del estadio A los que ha tildado de radicales Varias veces Y luego El que se ha llevado El plato fuerte Ha sido El revolcón El alcalde Que poco menos Que es el gran culpable Del descenso Y así lo decía Ronaldo Con el ayuntamiento anterior Oscar Puente Pues Tenía muy buena intención Pero Pasados los cuatro años No ha hecho Absolutamente nada Para el Valladolid Por cierto Ayer El alcalde Por primera vez Lo pusieron En otra fila Y en una esquina Del palco Es que no le vi No le veía yo en el palco Ayer No, no Es que no salía Porque normalmente Siempre estaba sentado Estaba castigado Al lado de Ronaldo Siendo el alcalde De la ciudad Pues es Es la primera autoridad Bueno pues ayer Colocaron al vicepresidente De Vox de la Junta Con el que parece Que ahora se lleva Bastante mejor El famoso Vicepresidente de la Junta De Vox Gallardo Digo famoso Porque tiene ya Varias anécdotas Que le han hecho popular Oscar Puente Alcalde de Valladolid Buenas noches Muy buenas noches Manu Pues nada No sé cómo te sientes Después de saber Que eres el El gran culpable Del descenso del Valladolid Bueno Te ha mencionado Varias veces Varias veces Que has dejado solo Al equipo Que prometiste Muchas cosas Yo por un momento He dicho Debe ser Que ha estado Entrenando al equipo Y que no nos ha dicho Nada Y que ha descendido Al equipo Oscar Puente Bueno A ver Yo hoy estoy muy triste Pero no por Por las palabras De Ronaldo Que yo creo Sinceramente Que no le han hecho A él ningún favor Creo que Que le dejan Bastante en evidencia Ante la ciudad Y ante la afición Estoy triste Porque Soy aficionado Del Real Valladolid Desde que tengo Uso de razón Y ayer Pues viví Otro descenso Ya llevo unos cuantos En el cuerpo Y la verdad Es que es una situación Que no le deseas A nadie Que sea apasionado Con el fútbol Ayer Pues vives unos momentos En el estadio Que son verdaderamente Demoledores Para la moral Y a mí Pues se me suma Que me rompí la pierna Hace un mes Sí, ya te vi La cicatriz Que colgaste en Twitter Sí, sí Menuda cremallera Se pierde la alcaldía Y ayer Pues Pues El descenso Lo de hoy Bueno No me sorprende mucho No es que me hayan pillado Por sorpresa Las palabras de Ronaldo Estabas viendo La rueda de prensa Entiendo, ¿no? Porque nosotros La estábamos viendo Esta mañana En directo Y de repente He visto que has puesto Un tuit O sea que Le has contestado en directo Tanto ha sido así Que le han tenido Que repreguntar a Ronaldo En directo En la rueda de prensa Le han dicho Acaba de decir Oscar Puente El alcalde Tal Y le has contestado Que nunca habías visto Echar balones fuera De manera tan descarada A nadie Y que lo de hoy Estaba siendo sublime Vamos Sí, lo estaba escuchando No lo estaba viendo Lo estaba escuchando Estaba en el despacho Y Hombre La verdad es que Era un poco alucinante Porque No sé Quién ha sido El que Ha tomado las decisiones Deportivas en el club Que nos han llevado En cuatro años A descender dos veces Las dos últimas Los tres años últimos Y Eso no se analiza En la rueda de prensa No hay una asunción De culpas Ni de responsabilidades Y en su lugar Lo que hay Es una distribución De culpas De todo tipo Mayores y menores Pues a todos los sectores Afición Prensa Y al alcalde Que vamos Yo Te aseguro Que Le he puesto al club Todo mi cariño Todo mi empeño Y también muchos recursos públicos Porque Pero a qué se refiere Porque los oyentes de Valladolid Y los de Larguero Estarán diciendo ¿Por qué le ha metido Estos dos o tres palos Ronaldo a Óscar Puente? ¿Qué según Ronaldo Le habías prometido O te habías comprometido Que luego al final No hizo Óscar Puente? Bueno, vamos a ver Las declaraciones de Ronaldo En lo que a mí se refiere Tienen una doble Intencionalidad muy clara Por un lado Bueno, es una manera Bueno, es una manera De extender Una cortina de humo Sobre lo que debería Haber sido El objeto de la comparecencia Que son sus responsabilidades Y lo segundo Yo creo que deja un aviso Sobre la mesa Claramente Al próximo alcalde ¿No? A modo de Una especie de chantaje ¿No? O pasas por el aro O mira lo que hago ¿No? Te pongo en una rueda de prensa A los pies de los caballos Y te culpo de los males del club ¿No? Porque Ronaldo Yo creo que Su gran problema Esto seguramente Tendré más tiempo De analizarlo ¿No? En estos días Es que no sabe muy bien Dónde está No sabe ni el país En el que vive Ni sabe la ciudad En la que ha aterrizado En España Lo que él pretende No es posible Ni yo le puedo regalar El estadio Ni le puedo ceder Un estadio A 50 años Y asumir yo Los costes De las reformas Que conlleve Porque eso Simplemente no es posible En nuestro ordenamiento Jurídico Entonces yo lo que he hecho En todo momento Es defender El interés público Yo he llegado A un acuerdo con él Que está pendiente De firmar Y lo he dejado Sobre la mesa Para que el próximo Alcalde decida En el que se le cede La concesión de manial Del estadio Y todo el entorno Por 50 años Con además Una inversión Que el ayuntamiento De Valladolid Cifra en 7 millones de euros En todo lo que son Las partes de libre acceso De esa zona Y el resto Lo tiene que costear el club Porque es que Es el club El que lo va a gestionar Y el club El que va a obtener Los ingresos Que se derivan De esa actividad Que por otro lado No es que yo no quiera Hacerlo de otra manera Es que no puedo Es que la ley No me permite hacerlo De otra forma Claro, es que lo he escuchado En un momento largo de la prensa Que ha dicho Los 18 millones Que hemos invertido En arreglar parte del estadio Y tal Los hemos puesto nosotros El club Bueno, que no sé hasta qué punto Muchos presidentes del club Piensan que los ayuntamientos Están Las instituciones De este país Están obligadas A poner dinero público Para pagar Costear un agrado Y un estadio Oye, todo lo que se pueda ayudar Bienvenido sea Pero entiendo Que no tiene que ser fácil Repartir Esos millones Anda, que no tiene necesidades La ciudad ¿No? Imagino Vamos a ver Lo de los 18 millones En fin A mí me gustaría Conocer las cifras Con detalle Yo sí puedo decir Que el ayuntamiento De Valladolid En el periodo En el que yo sigo alcalde Ha invertido Ha puesto 5 millones de euros Que han ido a parar Directamente Al Real Valladolid Y las cuentas son públicas Y las puedo desglosar Euro por euro Eso es lo que ha puesto El ayuntamiento de Valladolid Lo que haya hecho o no El club Desde luego Yo no tengo una constancia De qué es lo que ha invertido 18 millones Se me antojan muchos Es verdad que el club Eliminó el foso Que era una cosa Era un vestido La verdad De otros tiempos Que ha sido muy buena La acción Que ha llevado a cabo Pero más allá de eso Y de algún lavado de cara No hay grandes inversiones En el Estado Y por tanto 18 millones La verdad No sé de dónde sale Pero bueno En todo caso Lo que tiene que asumir El Valladolid Y tiene que asumir Su dueño Es que Es un bien público El régimen jurídico De cesión Que se le puede otorgar Es el de cesión De manial Del espacio Y eso Conlleva Que quien obtiene La cesión Como al señor Al que se le da Pues no sé La concesión De un espacio público Para gestionar Un bar O para gestionar Un encuentro La concesión pública Es él el que debe Hacer las inversiones En ese espacio Y que no puede Pretender Es que sea la ciudad La que lo haga Ha dicho Luego Cuando el periodista Le ha dicho Acaba de poner esto El alcalde en Twitter Ha dicho ¿Cómo? Se ha quedado Un poco sorprendido Y ha dicho No, pero si Yo me llevo muy bien Con él ¿Te ha llamado? ¿Habéis hablado? Desde la rueda de prensa De esta mañana ¿Habéis hablado o no? No, no No hemos hablado Hablamos ayer por la noche Y eso que él Estuvo todo el rato Intentando evitarme En el palco Porque ayer Bueno, me someten A una humillación Que tampoco era a mí Porque no son conscientes De que a quien Están humillándose A la ciudad de Valladolid Yo, pues hasta el día 17 de junio Soy el alcalde Después veremos ¿No? Sí Si lo sigo siendo Pero de momento Difícil lo tienes Me parece Pero veremos Sí, sí Veremos qué pasa el 17 Sí, pero Difícil pero no imposible Sí, sí En todo caso Bueno, lo más probable Es que el día 17 de junio Pues Partido Popular Y Vox Lleguen a un acuerdo Y aunque ello haya sido La fuerza más votada No gobierne Y lo tengo asumido Pero hasta el 17 Soy el alcalde Y creo que ayer Ha sido la primera vez En 40 años Que el alcalde de Valladolid No se ha sentado En el sitio que le corresponde En el palco Del estadio Que es del ayuntamiento ¿Y te dio alguna explicación? ¿Te dio alguna explicación? No, a mí ninguna De hecho Bueno, yo no quise montar ningún Porque a mí lo que me importaba Ayer era el partido Y yo lo último que Yo soy un forófo del Valladolid Ya, sí No, digo Cuando hablasteis después Al final del partido Si habíais hablado No, no, no Ellos no tenían buena conciencia Yo le di un abrazo A Ronaldo Ayer después del partido Le dije que lo sentía mucho Obviamente Estoy muy afectado Porque además Parte de mi familia Trabaja en el club Y yo estaba Muy fastidiado Como estábamos todos Le di un abrazo Yo no soy una persona rencorosa Y bueno No hablamos de eso Ahí queda No sé Me parece una forma muy fea De terminar una relación No creo que esté justificado Para nada El comportamiento Que yo viví ayer Y no sé Me sometieron a una humillación Yo creo que absolutamente innecesaria Y que demuestra Pues muy mal estilo Yo creo que Sobre todo a mí Lo que me hizo pensar Y esto es algo Que nadie me quita de la cabeza Que si los que están arriba En el club Ayer estaban pendientes De esas cosas Pues difícilmente Lo deportivo Puede salir bien Porque No sé Yo creo que En una situación Como la que estaba viviendo ayer Las energías Y la cabeza Hay que tenerla centrada En lo que hay que tenerla En lo deportivo Totalmente No en andar Puseando al alcalde Porque no ha hecho Lo que tú esperabas Que hiciera O no te ha dado Las prebendas Que tú esperabas Que te iba a dar Pero no te lo hizo Antes de las elecciones Te lo ha hecho justo A raíz de las elecciones Lo podía haber Quiero decir Que si tenía esa intención Lo podía haber hecho Justo antes de las elecciones No ya después Sí Bueno hay un punto A ver hace cuatro años Ronaldo Noel directamente Su plenipotenciario El señor Espinar Que yo creo que tiene Mucho que ver En toda esta historia Se fue a la radio A decir que se llevaba El estadio Si no le dábamos Si no le hacíamos Si no se lo regalábamos Que se lo llevaba fuera Se llevaba el club fuera Tornadijo que está ahí Me entrevistó Al día siguiente Y yo dije una frase Que yo creo Que no le sentó muy bien Y que le ha perseguido Los cuatro años Porque yo Esto fue un mes Antes de las elecciones Yo luego gané las elecciones Seguí gobernando Yo dije que a mí No me chantajeaba Ni Ronaldo Ni Michael Jordan Que viniera Y en este sentido Quiero ser claro Yo creo que el nuevo alcalde El que entre Pues tiene este Este chantaje Encima de la mesa Y en este sentido Yo quiero dejar claro Que a mi lado A su lado voy a estar Es decir Que me va a tener a su lado Para defender el interés público El fútbol es muy importante El fútbol Mueve masas Pero no No se pueden confundir Los términos No, no Hoy ha sido protagonista Oscar Puente Por eso Porque Ronaldo Y está en el larguero Porque hoy Ronaldo Ha señalado dos o tres veces Al alcalde Por haber dejado solo al equipo Y por haber prometido ayudas Que al final Entre eso y los árbitros La culpa ha sido de todo el mundo Menos de él Y de la mala plantilla Que se ha configurado Y del cambio de entrenador Todo eso Ni una palabra En la rueda de prensa Pero algo habrá tenido que ver Más que el alcalde Lo de los árbitros Hombre Lo de los árbitros Yo lo he advertido Llevo bastante tiempo Advirtiéndolo Y hombre Yo no voy a entrar En decisiones Que ellos hayan tomado Deportivas, etc Pero hay una En la que claramente Se han equivocado Y era el perfil bajo Que han adoptado Ante los atropellos arbitrales Sí, que no han dicho nada De los árbitros Hasta hace tres semanas Me parece Cuando se han decidido hablar Y digamos Se suman a la estrategia Que Jussi He seguido públicamente Defendiendo Al club Y a la afición Pues hemos tenido Tres partidos En los que No hemos tenido Ninguna decisión arbitral Que nos haya perjudicado Digamos Palmariamente Es decir No se le puede culpar A los árbitros De lo que ha sucedido En los tres últimos partidos Porque es precisamente A partir de ese momento Cuando parece Que nos han respetado Entonces parece claro Que se han equivocado En la estrategia Y que si los arbitrajes Están en parte Detrás del descenso Bueno, pues igual Habría que haber actuado antes Y habría que haber alzado La voz un poco antes Tornavijo Algo más Desde Pucela Pues simplemente decir Una cosa Que hoy Era el día Para hablar Del proyecto deportivo Sobre todo Porque lo que aquí En Valladolid La gente no entiende Es la obsesión Con la ciudad deportiva Con cerrar en un futuro El estadio Y que tengas al equipo Otra vez en segunda O sea, yo creo que Lo primero que tiene Que tener Valladolid Es un equipo En primera división Que es donde sale El dinero de la televisión Y asentar al equipo Deportivamente Y luego el club A partir de ahí Que vaya poco a poco Creciendo Pero no queramos empezar La casa por el tejado Que es lo que parece Que va a ocurrir aquí Y vamos a hacer Todo a lo grande Y ahora no hay dinero Seguramente ni para empezar La ciudad deportiva Porque con el equipo En segunda Fíjate la diferencia De cobrar 50 en primera O cobrar 9 millones El año que viene En segunda división A ver el equipo que tenemos A ver cómo nos va El año que viene Y en 5 años Íbamos a estar en Europa Y llevamos 2 descensos En 3 años Y hoy la rueda de prensa De Ronaldo Sinceramente No ha sido la mejor De su carrera deportiva Hay que asumir más errores Hay que tener Un puntito más de humildad Y hay que estar más cerca De la calle Y de la gente Pero hoy Se ha echado la culpa Al empedrado Menos asumir errores Todo el mundo Tenía la culpa hoy Incluido por supuesto El alcalde Vallale Oscar Puente Gracias por estar en el larguero Y ya veremos Qué pasa a partir del 17 Ya nos contarás Y ya veremos Muchas gracias Gracias Oscar Un abrazo Hasta mañana Tornadijo Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Hasta luego Bueno Eso ha sido noticia Hoy en Pucela El equipo que ayer Se jugaba el descenso Junto con otros 5 Y que fue al final El que peor parado salió Así que Veremos a ver Qué tal va La temporada que viene El larguero Con Manu Carreño Hola Kiko Narváez Muy buenas Buenas noches Hola Rafa Alcorta ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué pasa Raúl Ruiz? Buenas noches Buenas noches Se nos acabó la liga Enhorabuena por tu Cádiz Kikorro Pues sí Envidia me da Envidia me da De verdad te lo digo Sobre todo en los últimos partidos Que ya sabemos que cualquier cosa Puede pasar Y raro Y después que va Con que un empate te vale Manu Y todavía no empezó el partido Ya estás deseando que termine Estás más pendiente Que acabe que de jugar ¿No? Y se te puede Se te puede complicar Y más esta temporada Que mirando la Premier Y mirando la Liga Italiana Nunca ha estado tan duro Que un equipo va que con 40 puntos Sí, sí Que ya no te vale ni 40 Es que la Premier No sé si con 34 bajó el Leicester Y con 31 en Italia Fíjate Estamos hablando que con 40 ha bajado El Valladolid Aquí en España Kiko A mí me va muy bien Que sea Salva del Cádiz Porque Manolo Vizcaíno Me pagará Alguna copa ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Este verano Sí, sí, sí Ese es prendido Ese es prendido Manolito Cuando está contento Sí, señor Tenéis ahí un lobby, macho Por esa zona tenéis un lobby bueno Grande Manolo Grande Manolo Vizcaíno Y enhorabuena Muy grande Sí, señor Ahora, dos años salvándose sobre la bocina Vamos a ver que... ¿No? Manu, lo que ha dicho Kiko Fíjate Oye, ojalá nos salváramos sobre la bocina Nosotros Hay mucha Hay mucha Hay mucha Manu Hay que darle muchos méritos Es que ya cada vez Los equipos de abajo A mí me decían Es que el Cádiz Fíjate sufriendo Digo, pero tú no has visto a Maximo Vi el equipo que tiene el Getafe Y el equipo que tiene el Español Sí, pero ya sabes cómo es esto Hoy me ha dicho alguien de Cádiz Hoy me ha dicho ya Pero dos años en la última jornada Salvándonos que queremos un poco más Vamos a ver qué pasa con Sergio y González Digo, cuidado Cuidado Que quieres un poco más Y luego Mira Pacheta Que teníamos, ¿no? Pero en la jornada 30 No sé si eran 34 o 35 puntitos Estábamos fuera del descenso Queríamos un poco más Y mira Mira que lo habríamos dicho Es que el Celta Que ha quedado en el puesto 13 con 43 El Valladolid 3 menos O sea, es increíble O sea, del descenso al puesto 13 Hay tres puntos Raúl Que se han metido en Europa con 53 puntos Sí Entre el descenso y la conference Ha habido tres partidos de diferencia Increíble Es una liga muy, muy extraña Entre el descenso y la conference Sí, sí, sí Yo me he quedado flipado, Rafa, Raúl, Manu Con el tema, creo, del español Que no sé si será verdad o mentira El equipo más goleado Pero es el sexto más goleador No sé si ha marcado 56 goles 52, creo 52 Más que uno, más que el Betis O Manu O que la Real Sociedad 58 58 ha hecho el Girona 59 ha hecho el Villarreal 51 la Real Sociedad ¿Y el Betis? Y el Betis 46 ¿Y cuánto ha hecho el español? Y el español 52 Sí, sí, no, no Y está penúltimo Pero claro, en contra Claro, el máximo 69 goles Le han hecho el español Claro ¿Por qué la ha sacado el Barça Puntos al Madrid? Ha hecho 18 18 más que el Getafe 18 goles más que el Getafe Exacto Pero ¿por qué el Barça Le ha sacado 10 puntos al Madrid? Porque tiene muchos menos goles en contra Sí Es que no hay otra Han hecho 20 Han hecho 20 goles al Barça 36 en Madrid Nada, ha sido una igualdad tremenda Bueno, yo no recuerdo muchas temporadas Vamos, no recordaba la última Seis equipos En una última jornada Jugándote el descenso Seis Para una plaza Increíble Tremendo Eso habla de la igualdad Que ha habido por abajo Y que malamente lo pasa Manuel, yo jugué dos promociones Contra el Figueras Una de Jorge Adalesando Y otra contra el Málaga Estaba el Boquerón Esteban y Juanito Jugando en el Málaga Y la de cosa que se te pasa por la cabeza Porque tienes la ilusión De miles de personas Por eso viendo tirado yo en barba el penalti Después me enteré Que decía que no se había enterado Rafa Raúl del resultado Porque lo tiró el tío Cogió el balón Y digo Y mira que tardó hasta que lo tiró Mira que tardó Porque venga Espérate Habla con el portero Los jugadores follón en el campo Que te pasa por la cabeza Que tu ciudad Porque meter No sé quién lo decía ayer en Carrusel Tirar un penalti Para ganar una Champions O para un Mundial Es la leche Pero Tirar un penalti Y si lo metes Marca un penalti Da igual Pero tío El gestionar eso Que puede estar señalado De por vida Y los miles de personas Tío Que puede hacer contento Después cuando lo vea El otro día en la calle Esa misma noche Celebrando Y que por un error tuyo En un segundo Fallas el penalti Y la Almaría está en la segunda Por eso es mejor ser inconsciente No saber nada Estar al margen de todo Y decir Estar con la mente en blanco Por eso no lo quería decir John Wembley Y Rafa Yo tuve suerte Clemente ¿Tú cuándo ibas? Que me quitaron antes Que me quitó antes Por un golpe que me dio Alan Shearer En la rodilla Que no podía ni andar Y luego dije Gracias Alan Shearer No vea la que me ha librado El peso me ha quitado encima Falló Nadal Y Fernando Que tiraban al travesaño Y después me miró Y me acuerdo Clemente Después vas tú Tú no eres de calidad Y me miró Rafa El salmonete Y dije Ay la que me ha caído Tremendo Tremendo Para decir una cosa más Del Cádiz Que se ha salvado Que vale El año pasado lo pasó mal Se salvó Este año lo pasó mal Se salvó Pero con el mismo entrenador Quiero decir No a eso me refiero Por eso digo Que hoy decían en Cádiz Cuidado que los dos años Con Sergio nos hemos salvado Pero hasta el último minuto Del último partido Bueno Igual lo quitas Y no te salvas Claro Por eso digo Cuidado Y después los tópicos También del tema De que muchas veces El mercado invernal Te viene bien Al Cádiz Club de fútbol Con lo de escalante Muy bien Le ha dado la vida escalante Le ha dado después Sergi que ha marcado Tres o cuatro goles Que le han dado muchos puntos Roger El chaval que vino Del Lugo Que le han venido Le han venido bien Los fichajes Que normalmente En diciembre Son parches Pues aquí no Mira que viene el Valencia También tirando de chavales Rubén Baraja Joder Es así Tirando de chavales Tirando de chavales Mira que lo hemos dicho Alguna vez Bueno Al final Nosotros aquí Porque estamos acostumbrados A tirar de chavales Pero es que hay En otros muchos equipos De primera división Que creo que el Valencia Ha dado un gran ejemplo Totalmente Las canteras están para algo O sea las canteras Es verdad que muchas veces Tienes muchas dudas Porque son jóvenes Porque la categoría De donde vienen No es segunda división Suele ser primera ref O incluso segunda ref Pero hay que creer En los chicos Y el Valencia Le ha librado Los tres chicos Que ha metido Baraja Y que se ha quitado A titulares A alguno internacional Como Guillamón Por ejemplo Y ha metido a los chavales Y esos chavales Y la han funcionado Ha sido muy valiente Rubén Ayer con Javi Guerra Con Nico González Con Diego López La salvación tiene nombre Para mí del Valencia Que es el tema del Pipo Y los chavales Manu Yo tengo en Rafita Ahora de que miras Para otro lado Y se oye aquí Experiencia Veteranía Tira para allá Y son los criolos Que los que han sacado Esto por parte del Valencia Es la energía Es la energía Que tienen esos chicos La ilusión El ser a veces inconscientes Porque igual tienes menos miedo Cuando eres más joven Que te hace equivocarte En otras cosas Obviamente Pero de repente Pegas un fogonazo Al equipo Que el resto del equipo Dirían Joder los chavales Los chavales Son los que nos están Pinchando en el culo Y luego Bueno Luego la Almería de Rubi Que por cierto Según salvó al equipo Dijo que se marcha Raúl Salvo al equipo Ya que lo he conseguido Hasta luego Me voy Me sorprendió A mí también A mí también No sé si eso Era ya un fe cumplí O sea pasará lo que pasara Pues puede ser Yo creo que sí Van más por ahí los tiros Que ya estaba más que meditado Tanto por una parte Como por otra No lo sé Son imaginaciones mías Pero sí que me sorprendió Ahora es el Almería El que peor lo ha pasado Tenía que estar haciendo Las cosas bien Raúlito Para que Que allí son de mecha corta A la hora Bueno Estuvo un par de veces Haciendo casi la maleta Aguantó Es que ahí no es Estuvo a punto Ahí no vale el a punto Ahí normalmente Era en cuanto a puerta Camino Carreño En cuanto la empiezas a hacer Te abren la puerta Ahí han echado entrenadores Y en dos segundos En segunda división Totalmente Pues ha aguantado Ha salvado Pero ha dicho salvo Y ahora me voy a otra cosita Yo tengo el récord Con el difunto Jesús Gil Raúlito Que era en pretemporada Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Ojito, macho Le faltó Le faltó echar alguno En la presentación Aquí os presento Al nuevo entrenador A la puñetera calle En una final de copa La habíamos perdido Y estaba echando a Rado Y estaba presentando a Ranieri Sí, sí, sí Ahora Rubi Rubi es un buen entrenador Sí, hombre Totalmente Para mí Para mí De los que estaban En esa pelea Yo creo que El que menos plantilla Tenía era él A pesar de que Todos los equipos Tienen dos o tres jugadores Muy fuertes Pero a mí Me parece que El trabajo de Rubi Ha sido impresionante Y te digo una cosa No me extraña Que diga que se va Pues sí Durante el partido Estuvo dos veces descendido Sí, sí Dos veces Totalmente Es que empezaron ganando Empezaron ganando 0-1 Remontó el Español 2-1 Empató a 2 En Almería Volvieron a marcar El Español 3-2 Y volvieron a empatar A 3 a 10 minutos O sea que si no es por ese penalti Estaban en 4-5 banquillo ¿No? Sí Sí, sí Qué palo en Valladolid Ese penalti Pues sí Pero te digo una cosa Viendo la jornada Viendo los partidos Oye me duele mucho decirlo Pero yo creo que es un descenso merecido Si es que no tiramos a puerta Ni una vez entre los tres palos Tenía el peor oponente Tenía un Getafe en frente también O sea quiero decir Que tú cuando bajas a segunda Al final no es culpa Ni del alcalde Como decía Ronaldo esta mañana Ni de los árbitros Es culpa de que has hecho mal las cosas Y que no De las circunstancias también Porque te va el Barça Es verdad que solo ha sido un punto Solo ha sido un punto Bueno Claro Porque en circunstancias normales Tú dices Va el Barça a jugar a Vigo Y el Celta lo tiene mal Lo sabes A priori Lo tiene mal Pero ya viene una circunstancia Ya le ganamos en Zorrilla a nosotros Ya están Claro Por eso que ya es otra historia Sí Es otro Barça Muchas rotaciones Ahora el que me sorprende de todos Fíjate es el español Con esa plantilla Yo tenía muy buen equipo Fíjate cómo jugar todo Pero bueno Es que tiene el noveno Me parece que es el presupuesto noveno De la liga O décimo Pues es que ahora Los equipos que quieran pescar Buenos futbolistas Si es posible En el español Tienen muchos Pero muchos Manu Que ha tenido un delantero de 15 goles Sí, sí Que eso No lo ha tenido casi nadie Por eso digo ¿Ves la plantilla? El tema de Denis Suárez El tema de Darder Que me parece jugar para mí Mínimo los jueves de Europa League Nico Melamed Es un buen jugador Puado el chaval No sé si está hablando Pedrosa por ahí No, no Yo estoy con Rafa Con el tema del Almería Y comparándolo con el español Lo de Rubí Es casi un milagro Fíjate ayer Centrales César Montes Y Calero Por delante Darder Puado Denis Suárez Braidway Joder Vamos Melamed Nico Melamed Un equipo Que le ves en segunda Y dices Joder ¿Cómo se ha podido meter el español ahí? Manu no sé Yo respetando mucho a Luis García Y el trabajo que ha hecho Porque hay que ser muy valiente Para coger ese equipo Pero a mí juntar a los tres Todas esas jornadas Melamed Denis Y Darder en el mediocampo Con lo que se estaban jugando Yo creo que ahí Ahí no le ha salido del todo bien Porque el fútbol Es verdad que son tres grandes jugadores Pero el fútbol No es solo tener el balón en los pies Es robar Es ganar duelos Es hacer muchas cosas Que a veces Son las que menos les gusta a la gente Pero que te da puntos Que con Bordalán lo hace Rafa Que con Bordalán lo hace Claro Exactamente Ya te digo yo que sí Ayer estaba viendo el partido Y me estaba poniendo enfermo Otro día A mí me hacía gracia Que muchos compañeros nuestros Entre ellos Oye Marañón, Carlitos Cuando el Getafe ficha a Bordalán Dicen mierda Sí, sí Es como que se quedó Ya no desciende El Getafe se ha salvado Sí, sí Totalmente Lo maneja como nadie Bueno, enhorabuena A todos los que se han salvado Y que vuelva pronto El pulso de la primera división Por arriba Kiko Lo de quejarse de los árbitros Ya sé que nunca te ha gustado Y que se hagan comunicados Pero ayer también Vaya tela En el partido No, pero es sumar cosas Manu Fíjate que yo estuve 10-12 minutos Con Iturralde Los dos debatiendo Que no al reglamento Y digo Pero a ver Iturralde La mano Ni reglamento Ni nada Tiene que ir En beneficio De lo que es el fútbol Y si tú Te tiras El brazo Lo tienes abierto Tienes influencia Te haces grande La pelota es gol De Griezmann A mí como me puede hablar De reglamento En una jugada Y de protocolo Y de no sé qué Y protocolo De ese tipo O el rodillazo El tema de De Morata De Morata Entonces viene de mucho más atrás Entonces es cierto Que esta jugada La podemos comparar también Con otras que se han vivido En la liga Pero Ay hermanos Son ese tipo de jugadas Que te da de Que pensar Es decir Pero coño ¿Dónde va el fútbol? El sentido común Es que no existe El sentido común Te pitan penaltis Que saltas ahí A la desesperada Desequilibrado Te dan la mano Y el penalti El fútbol ha perdido El sentido común Que es gol Que es gol No te pitan penaltis Le van a tener que dar Una vuelta importante Durante este verano Al tema de las manos O sea No puede ser No puede ser Que el año que viene Estemos como ahora Que nunca sepamos Cuando es malo Y cuando no No sé cuál es la solución Yo ya lo dije hace tiempo Que a mí me parece que Las manos En el área Tienen que ser voluntarias Tienen que ser voluntarias Y normalmente Casi ninguna es Evidentemente O temerarias ¿No? Sí, voluntarias Temerarias Y más que voluntarias Sí, te podía dejar Hasta temerarias Pero por ejemplo Ayer le pitan Un penalti al Madrid De una mano de cross Que está de espalda Y que salta de cabeza Le pegan la mano Y pitan penalti Ahí voy Yo no lo entiendo Claro, claro Yo no lo entiendo Entonces Son cosas Yo con el de la de Tibia Real Le pegan la mano Y no El remate de Griezmann Es gol Y no lo pitan Son cosas Que cargas Es complicado Tú entiendes lo de Carvajal Donde está el árbitro mirando Bueno, bueno, bueno Esa es otra Digo por poner una jugada Que es tan llamativa Que tú dices Increíble ¿Dónde está mirando el árbitro? Yo creo que durante vuestra época Sinceramente lo creo Que era aficionado Y tal Y yo os veía Hasta que ya te empiezas A dedicar a esto Pero yo tenía la sensación Y teníamos creo que en general Todos Que el fútbol iba de la mano Todos En la misma dirección Y ahora tengo la sensación De que el fútbol va por un lado Y los árbitros van por otro Lo creo de verdad Porque nos hacen dudar Todas las semanas Porque una semana es blanco La siguiente negro Ahora lo consulto Ahora te llamo Ahora no te llamo Ahora está así Ahora está expunible Y al final Hemos dicho todos Nos rendimos Nos rendimos Pero desde la impotencia No sabemos cuáles son Las reglas de este juego Yo siempre comento Lo que ha dicho Rafita Con el tema de que Todos sabemos perfectamente Cuando quieres tener influencia Cuando te quieres hacer grande Cuando es involuntaria Y voluntaria, Manu Y en el 90% 80 Puedes acertar Pero falla en un 10 Y un 20 Pero es que Esta última temporada Se están fallando 50 o 60 Y encima estamos confusos Todo porque no sabemos Porque al menos De la otra manera Te dice el árbitro Que he creído Que has sido involuntaria Pues vale Se ha creído Pero ya sabes Lo que va a tenerte Kiko Y luego que hay Otra señal Que es Ahora todos los jugadores Piden mano por todo Todos Todos los partidos De repente Todo el equipo Todo al árbitro Claro es que no puede ser Es una locura No sé si os acordáis Que la semana pasada El jueves conté Que había bastante preocupación Incluso en el gobierno Y que se iban a plantear Por la imagen que estamos dando Por la confusión que hay Por el que el nivel De la liga De nuestro fútbol No es acorde Al nivel del arbitraje Y lo hemos visto Desde el caso Negreira Que nos ha sonrojado Ante el mundo entero Hasta los fallos Que estamos viendo Clamorosos Ayer El Atlético de Madrid Villarreal Villarreal Se jugaban segundo Y tercer puesto Real Madrid Que al fin y al cabo Pues bueno Que es lo de menos Es dinero Pero imagínate Que está en juego el título Imagínate que ayer Se jugaban la liga Real Madrid Y Atlético de Madrid Pues imagínate La mano de Griezmann La falta de Morata Bueno Entonces al final Se preveía reunión En los próximos días Bueno pues la ha habido hoy Para abordar ese tema Directamente Porque se busca Otorgarle una mayor Autonomía Independencia Al colectivo arbitral Pero ojo A lo que ha salido De esa primera reunión De hoy Que ya contaba Con Gallego Antón Beán Esta tarde Si la federación Propone celebrar Sesiones informativas Periódicas Durante la temporada Con los clubes Y medios de comunicación Para aclarar conceptos En base a jugadas Concretas Esta oferta Incluye que los entrenadores Puedan participar Y ver las jugadas De la temporada Y explicar Una serie de aspectos O sea charlas A las que estamos invitados todos Correcto Sesiones informativas Periódicas Se llaman Yo preferiría Que las charlas Las dieren los jugadores Y los entrenadores A los árbitros Vale Lo apunto Apúntalo Apúntalo Porque Itú Cuando muchas veces Nos pregunta Y habla Siempre te dice Oye como jugador Y futbolista ¿Qué es lo que has visto ahí? Pues yo lo que siente Arrastro un poquito el pie Pero que se tire Y otro pie Porque no hay uno en el bar Que no me estoy Pues espera que termina la propuesta Está por ahí ya Y tú Hola Y tú Y tú Hola Buenas Hola Muy buenas ¿Dónde estás? En la cueva ¿Y tú? Espera que termina la propuesta Estoy concentrado Espera que termina la propuesta Antón Meana Del arbitraje para la temporada que viene La federación también propone Que los órganos de designación No dependan del CTA Son unos órganos Que pertenecerían a la federación Pero que actuarían de forma autónoma Como por ejemplo ocurre Con el comité de competición Serían dos órganos separados Uno para designar Árbitros y líneas Y otro para designar Los del VAR La composición sería la siguiente Cinco miembros En cada órgano En cada uno de los dos órganos Tres exárbitros Un representante De los futbolistas Y un representante De los entrenadores ¿Tienen voto todos? No Casualmente el jugador Los jugadores Venga Vamos al medio Vamos a acabar Los jugadores Y los entrenadores Tienen voz Están invitados Pero no votan Pueden hablar Les permiten hablar Pero no pueden votar Solo pueden votar Los tres exárbitros Que estarían tanto en un órgano Como en el otro Correcto ¿Y esas elecciones dependen de? Está de la Comisión Delegada De la Federación Española de Fútbol O sea que depende de la Comisión Delegada Que a su vez depende De la Federación Española de Fútbol Quienes sean esos tres exárbitros De un órgano y de otro Sí Está bien explicado Sí Vale Pues no sé si parece que esto es para adelante O para atrás Iturralde Pues esto de facto Deja una salida a Medina Cantalejo Que es dimitir Porque de facto hoy El presidente de los árbitros Es Luis Rubiales Si esto fuera así ¿No? Si se aprobase así Dices Si se aprobase así Es así Es decir Fijaros Antes la Comisión de Designación Era un miembro de la Liga Que era Dauden Ibáñez Sí Un miembro de la Federación Que es el presidente del Comité Técnico de Artes Medina Cantalejo Y otro de Consenso Que era Evaristo Puentes Leira Sí Ahora se cargan ese Comité de Designación Y ponen a tres exárbitros Con voto A un futbolista A un representante de los futbolistas A un representante de los entrenadores Sin voto Con voz Designados por la Comisión Delegada Que la Comisión Delegada Es la que controla a Luis Rubiales Por lo tanto Estábamos diciendo Que queremos dar más independencia A los árbitros Y lo que hacemos con esto es Que los árbitros dependan De Luis Rubiales El 300% Es decir Involución totalmente Con el nombramiento Que le hicieron quitar A Medina Cantalejo De Igrejas Villanueva Una vez impuesto Por parte federativa Lo que llevamos a esa Una intromisión tal Del presidente de la federación Que los árbitros Se tienen que plantar A los árbitros No les dejan otra salida Que plantarse Porque lo primero Que ha dicho Antón Meana Eso es paja Eso es Sí, la charla Eso es un caramelo Paulín La chapa Para entrenadores Nada Siguiente Siguiente Sí, sí Eso es Nada Eso es Hacer una comisión Que esté controlada Que no es lo mismo Que el Comité de Competición Porque el Comité de Competición Tiene uno del Consejo Superior de Deportes Otro de la Federación Y otro de la Liga Ahora vamos a pasar A que los cinco miembros Dependan de Luis Rubiales Es decir De la comisión delegada Que es la que controla Luis Rubiales Sí, sí Por eso controla la Asamblea ¿Pueden ir a la huelga Por si no quieren eso? Eso no tiene que ver A ver A ver, los árbitros hoy en día Por eso he dicho A ver, que se me entienda bien Por favor Que siempre digo lo mismo A ver, que se te entienda bien No, a ver La verdad que cuesta Entenderte bien a ti Ganan Vale Ganan 300.000 euros Sí Y dicen Voy a salir yo a la huelga Y que me los quiten De la noche a la mañana Claro Yo trago con todo Es decir Es decir Ojalá Ojalá Todo Dios Todo el mundo Gane Lo máximo En su trabajo Pero en el arbitraje El dinero Lo que ha hecho Ganar tanto dinero Ha hecho quitar Independencia arbitral Una pregunta tengo yo ¿Qué independencia querríais? O sea ¿Hacerlo todo vosotros? ¿Tú qué harías y tú? ¿Qué independencia? No ¿Qué modelo crees tú Que sería bueno Para el fútbol español? Primero Que se pongan de acuerdo Que esto va a ser imposible Liga y Federación Pero el arbitraje Hacerlo Como una empresa de servicios ¿Cuánto cuesta el arbitraje? ¿Cuánto cuesta que yo Tenga árbitros en primera división? Tanto dinero Es decir Que al presidente de los árbitros Ni le elija la federación Ni le elija la liga Que al presidente de los árbitros Le elijan los propios árbitros Claro Tiene que ser una cosa vuestra Esa no hay Y quién paga El otro día Y el otro día te preguntábamos ¿Y quién paga los árbitros? Claro Pues si la liga A ver Si eso es fácil Si la liga Saca el dinero de la televisión Y tiene un servicio Como es el arbitraje Pues el arbitraje cuesta Ahora creo que cuesta 30 millones O 40 millones de euros Pues tú Llegas a un acuerdo Con Consejo Superior de Deportes Con Liga y Confederación Y dices Yo te voy a dar buenos árbitros Y cuesta tanto A final de temporada No han salido buenos arbitrajes Pues el director deportivo De esa empresa Tendrá que dimitir Porque no ha habido buenos arbitrajes Pues como dimite un entrenador O como dimite un presidente Lo que no puede ser Es que ahora Ahora Se dependa todo De una comisión Que la comisión delegada Elija a unos árbitros A unos exárbitros Para designar o designar Yo creo que Te digo otra cosa Eso es Esto es estructura arbitral A mí lo que me importa A mí lo que me importa Es Cuando lleguen los 90 minutos Y de eso no ha hablado La federación Me importa porque El 1-3 del español Que no hay falta al portero No la ve Ni el árbitro del VAR Ni el árbitro del campo Porque ayer la de Carvajal No la ve Ni el árbitro del VAR Ni el árbitro del campo A mí eso es lo que me importa Y lo que le importa A Rafa Corta Lo que le importa a Kiko Y lo que le importa a Raúl Que la gente en el campo Sepa cuándo es mano Y cuándo no Cuándo es juego brusco Y cuándo juego no Están hablando de estructura De arbitraje Y no están hablando De arbitraje Es lo mismo que Por ejemplo Voy a poner Estructura del atleta Y de Bilbao No, no A mí me importa Que en Lezama Saquen buenos jugadores Y que jueguen En el primer equipo ¿Cómo es la estructura? Eso a mí no me importa Yo creo que habrá Que darle alguna vuelta más Pero esta es la primera propuesta Que nos cuenta Antomiana Que ha salido de esa primera reunión Pero vamos Que es verdad Que antes era Ahora Es una comisión De tres personas Una de la Liga Otra de la Federación Y otra neutral Del CSD Y ahora serían Dos órganos distintos Pero todos dependiendo De la comisión delegada Que depende de la Federación Es decir La Liga Fuera para empezar Bueno, veremos a ver Pero hay que darle una vuelta O dos Mañana Pita es en el Villamarín ¿No? Y Turralde El homenaje a Joaquín Pues mañana Pita Y tengo una ilusión Desde que me lo dijo Que vamos Pero a ti te han designado Te han designado a dedo Te han designado a dedo Te han designado a dedo Eso ha sido a dedo ¿No? Como dice Raúl Eso ha sido a dedo No, no Esto ha sido Me ha designado Tebas Te han dicho que te llevas Buenos linieres Mañana Pita Y Turralde González Mañana Pita Y Turralde González Y en las bandas Van a estar Escorial López Nuestro Jorge Escorial Hola Jorge Muy buenas Hola, ¿qué tal? Y Álvarez Villanueva Nuestro Dani Álvarez Productor de Carrusel Hola Dani Muy buenas ¿Vos? ¿Y tú? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Qué barroca, amable Mira que va a manillar Y además Como cuarto árbitro Nuestro compañero David Agustín Agustín Pinto Que ya fue árbitro Pero de verdad No como estos tres Incluido a Aiturralde Agustín Pinto Muy buenas Colegiado ¿Cómo estás? El único que ha sido árbitro Y no va a estar en el campo Sí, pero estaba viendo A Dani Álvarez Y Jorge Escorial Ya con la camiseta puesta Ya concentrados Tiene buena pinta Un momento Un momento Porque yo vi la camiseta Que se habían comprado Esco Y Dani Y tú les echó una bronca Dijo ¿Pero dónde vais con esto? Oye, alguna vez Esco Y Dani ¿Habéis hecho de árbitro Alguna vez En vuestra vida? Yo en el típico amistoso De pretemporada Cuando jugabas en juveniles He hecho un rato de árbitro Pero dejó de línea La vida Pues eso no me da Con 50.000 Y Dani Encima de Sevilla ¿Sabes? ¿Y Dani? Yo en Yo en el colegio Alguna vez Era de los cabroncetes O sea, que se preparen Y luego en carrusel también Me toca admitir un poco A todos estos Sí, sí Joder Y Turralde Pero ahí se puede liar Con estos dos de asistente Se puede liar No, pero A ver La clave es la siguiente Tú tienes que llevar siempre A dos muy malos Para que tú que eres malo Resaltes un poco Destaques Claro que sí Ronquillo Claro Es Sotía Como el que le va a la tía Sotía Y no te miran a ti Exactamente Hola Ronquillo Muy buena Sevilla Buenas noches Buenas noches Hombre Ronquillo ¿De qué va tú? ¿En el bar? 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 Y llegan por lo menos a la final A la final Madre mía Con lo bonito de estar El objetivo Manu Es quitarle un fuera de juego a Joaquín Al menos uno Uno Dani y otro yo Eso sí Bueno el tema arbitral Lo lleva la cadena SER Eso está claro Mañana en el homenaje a Joaquín Todo el mundo del fútbol Rendido con un Villamarín lleno Ronqui Donde no cabe ni un alma mañana ¿No? Claro Y desde muy pronto La fiesta A las cinco y media Seis empieza ya La actividad en la fanzón El lleno está garantizado La recaudación Ya sabemos Que va para la lucha Contra el cáncer infantil Y se agotaron Hace ya unos días Las entradas Con lo cual La fiesta está Más que segura Y convocatoria Convocatoria muy atractiva Por el Betis Más allá de que hay Siete jugadores Contando con Joaquín Serán ocho Ruivala Jose Borja Iglesias Guardado Juanmi Miranda Canales Va a llevar al equipo del Betis Pellegrini Que será el entrenador De los verdiblancos Pero aparecerán por allí De Nilsson Asunsao Ricardo Oliveira Rubén Castro Que está en activo Y que va a venir mañana A vestirse del Betis Y enfrente Dani Ceballos Con todo lo que esto acarrea Y el morbo que conlleva Sergio Ramos Roberto Carlos Que fue prácticamente Una pesadilla para Joaquín En la primera etapa De Joaquín Como futbolista profesional Casillas también Uno del Sevilla ¿No? También Está invitado Navas Pero yo no lo veo En la convocatoria No sé si porque Al haberlo llamado A la selección Prefiere guardarse Pero debe estar allí Julio Batista No estaba por ahí Y Batista también Batista está Sí, sí He visto Julio 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 Sergio Ramos También Sergio Ramos Sabiola Pepe Reina Iker Casillas Santi Cazorra Van Nistel Roy Por favor Por favor Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Por favor Gordillo Oye, te lo digo en serio Esco ¿Estáis preparados Con ese plantel Para estar vosotros En la banda? Mira, te digo una cosa Anulo un gol a Sergio Ramos En el Villamarín Y me sacan hombros Es así Así de padre ¿Cómo lo tienes preparado ya? ¿Cómo lo tienes preparado ya todo? Ay, Dios mío de mi vida Que no pase nada Y alguna cosita Habla que pita a Joaquín ¿Y tú, no? Alguna falta Algún penalti Algo, ¿no? Lo que me pida Oye Que conste Que ya lo has contado Ya lo has contado Quiero hacer Pero que ha sido Él el que ha pedido Que tú pitaras el partido Sí, por eso te digo Que me hace muchísima ilusión Una persona como Joaquín Que para mí Que me perdone de los béticos Para mí Joaquín Es de los futbolistas Que pertenece al fútbol Que pertenece a todo el mundo del fútbol No pertenece solo al Betis Es esa clase de jugadores Que dices, joder Es que son del fútbol Y que te llaman Cuando llevas retirado ya tanto tiempo Para ir a la fiesta Ya te digo Voy andando Pues sí Vaya llorera que se pilló ayer Kiko Desde el calentamiento Ya estaba llorando Luego en el partido Aparte de la manera Y la que le queda mañana Es lo que te iba a decir Ronqui Y la que le queda mañana Porque Fíjate todo lo que va a ver Cuando vean todos sus compañeros y amigos También de tanto tiempo Mañana vamos a ver Los dos últimos capítulos De Verano Azul Nosotros Qué bonito ¿A qué hora empieza el partido? ¿A qué hora empieza el partido? Empieza a las 9 Radio Sevilla lo va a dar en directo Cuando quiera Desde las 9 menos 10 En Selma Sevilla Aplicaciones móviles Vamos a hacer un despliegue Y luego lo que surja Y después comparecerá Joaquín para todo el mundo Estaremos Los que damos la retransmisión En este caso La SER Y la radio oficial del club Abajo Para que también Tengamos la posibilidad De tener a mano A los protagonistas En fin Va a ser una maravilla Un día festivo La gente se lo va a tomar mañana Como un regalo Que Joaquín le quiere hacer A la afición del Betis Y después el anecdotario Propio de Joaquín Que seguro que alguna contará A mí me vienen a la mente Dos o tres Pero Pero no sé si ahí tiene un ¿Lo pera va, Roqui? Sí, sí Te iba a preguntar ahora mismo Joder, macho Eso quedamos tiempo separado Tú y yo Porque Estaba pensando en lo pera Pero Yo ya estoy mayor, Kiko Y lo voy a ver En un televisor De tubo de imagen Telefunke En un telefunke Oye, me han dicho Me han dicho Que igual va, eh Joder Estaría bien Es verdad que La relación entre Joaquín y La opera Es buena, eh Que no crean que No descartemos Que se dé una vueltecita Por ahí Eso es todo lo contrario Y por ahí estará Benjamín También Haciendo reportero Esto va a ser un espectáculo Y alguien del Albacete Porque Estuvo en Albacete, ¿no? El notario El notario Que le hizo la foto Pucha y tú No se te ocurra Prolongar el partido 10 o 12 minutos Que esta gente Tiene prisa, eh No Tiene prisa y no tiene El oxígeno Que lo bueno Mañana se acaba A ver, y tú Sí Ronquillo Te voy a decir una cosa Que se me ha acabado de ocurrir ¿Por qué? Porque el partido Es para una buena causa Para la fundación De Joaquín Que es para el cáncer De los niños Te voy a regalar mi camiseta Para que la subastéis En la radio Durante la semana Y que se lo lleve Todo la fundación Ole, qué bueno Grande, editoralde Qué grande Fíjate, además Yo me retiré Ahí En el Villamarín En el descanso Lesionado Ahí vuelvo Ahí vuelvo Me corto la coleta Te doy la camiseta Y venga Y ajo 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 ¿No lloraste Lloraste tanto como Mateo ayer? No Cuando te retiraste tú, digo Bueno, yo mandé a todos A tomar ventas Si fuera Y me pire para casa Qué emocionado Estaba Mateo ayer Nosotros también nos retiramos En el Villamarín ¿Te vais a regalar la camiseta? Pero la habéis comprado Oye No, pero decídnos en serio ¿Dónde habéis comprado esa camiseta? Que vi una foto Pero de qué color es la luz Que no es negra Es que es lamentable Negra con muralla grises y negra Y te gusten Pero dónde han sacado eso Es horrible Eso es antirreglamentario Y de todo Yo creo que es la del torneo de medios Menos mal que le llevo yo Menos mal que le llevo yo Esquipaje oficial Porque parecen miliqui miliquito Mira que Vaya partido mañana tan bonito En manos del equipo arbitral de la SER Y Turralde González Con Es que mola decirlo con los apellidos No con Jorge Escorial No Escorial López Álvarez Villanueva Que son apellidos de árbitro Pero desde que nació Álvarez Villanueva Y de Agustín Pinto Como cuarto árbitro Vamos Ahí no se nos cae ¿Y en el VAR? ¿Y hay VAR? Yo Charronquillo Pégate a Pepe Cazorla De compañía Que lo mismo acaba Por la mañana en Ibiza Como los de resacó Que lleva allí con un tatuado en la cara Con el Lavi Champion Que se dé bien mañana el arbitraje Y ya nos contará Y hablamos otro día de la retirada de Mateo Que a mí me llamó la atención la imagen Y tú también ¿Qué emotiva fue? Sí, no Fue bastante emotiva Pero también hay que darle importancia Que parece ser que solo se ha retirado Mateo Se retiró también del cerro Mucho más Más tranquilo Más tranquilo Y se retiró uno de los mejores asistentes Que por eso le enseñé yo Que fue el rover en Villarreal Atlético Madrid Con dos mundiales Dos Eurocopas Liga de campeones O sea que se retiran más Por un momento iba zapeando en todos los campos Y pensé que era Benzema El que se retiraba en Mallorca Ayer cuando estaba viendo todo Pensé que era Y vi el pasillo y todo Y digo me parece que es Benzema Que se está retirando en Mallorca Y luego me di cuenta que era Mateo Pero pensé que era Benzema Vas entendiendo cosas ¿Cómo? Vas entendiendo cosas Que si vas entendiendo cosas Cuando pides tampoco Sí, claro, claro Esta estaba fácil Entender Mañana os vemos Y luego nos oímos en el arguero Un abrazo Iturralde y compañía Hasta luego Equipo arbitral de la SER Suerte A dormir, a dormir, chicos A dormir El miércoles no nos vemos Vaya cuadrilla Hasta luego Adiós a todos Chao Kikorro Adiós Adiós Rafa Raúl Adiós a todos Chao de Agustín Chao Jorge Después del Mundial Sí, sí La gran mayoría de las jugadoras No todas Pero prácticamente todas Si han mandado Que mandaron el mail El famoso mail de las 15 Diciendo que no estaban En condiciones anímicas De ir a la selección española Bueno, pues tenían una Si querían volver A la selección española Tenían que hacer algo Y era volver a mandar Un mail a la federación Declarándose aptas Bueno, pues como te digo La práctica totalidad de las jugadoras No todas Pero prácticamente todas Lo han hecho Desde hace un mes en adelante Algunos han llegado En las últimas horas Ese mail a la federación Para decirle Que están disponibles De nuevo Para cuando el seleccionador Lo estime oportuno Bien para este mundial Que se va a disputar Este próximo verano Manu O incluso después del mundial Ya saben Por parte de la federación Y del seleccionador Que no todas Van a tener sitio De hecho te diría yo Que van a ser Bastantes menos de 15 Las que pueden ir Pero eso abre la puerta Como dijo en su día El seleccionador Jorge Vilda Y la federación Para que en la próxima lista Primero de preparación Pero donde ya estarán incluidas Las jugadoras Que van a disputar La fase final De este mundial El próximo 12 de junio Puedan estar algunas Ya en la lista De Jorge Vilda La última Antes del mundial Hasta mañana Talavera Un abrazo Un abrazo Hasta luego Vámonos Que viene el doctor Corco Torro Una y doce Hola Pedro Fullana En París Muy buenas ¿Qué tal Manu? Buenas noches Bueno pendientes De este Roland Garros Tan extraño Sin Rafa Nadal Pero con la ilusión Puesta en Carlos Alcaraz En el partido de mañana Contra Sissipas Ocho y media En el partido Que da pase a las semifinales ¿No? Sí, aquí no está el rey Pero está el príncipe No solo se vive este partido En España Sino se vive muchísimo Aquí en París Es increíble Como está enganchando Alcaraz Al público parisino El último en la final de la final En Barcelona Viene haciendo un gran torneo Y por tanto mañana en horario nocturno Va a jugar de noche A partidas 8 y cuarto Veremos ese gran partido Entre el número uno del mundo Carlos Alcaraz Del griego Haciéndole muchas dejadas Pero bueno Mañana sesión nocturna Aquí en París Bueno Las condiciones algo más pesadas Y aunque Alcaraz Está muy bien Tampoco es el Sissipas De Barcelona Porque el griego Sinceramente Manu Ha mejorado mucho Así que yo espero Que Carlos pase Pero me parece que el partido Debería ser algo más igualado De lo que vimos Sobre todo En la final En el Conde de Godó Parece que mentalmente Como que le tiene un poco ahí Cogido el punto Carlos ¿O no? Bueno A ver Siempre es lo mismo ¿No? Que el primer huevo La gallina Yo creo que tienes mental Cuando ves que tu juego Es más o menos No sé si superior Pero sí que las condiciones De uno No le hacen tanto daño A otro Y la del otro Pues realmente A uno No le molestan Entonces yo creo Que sí que es verdad Que el juego de Alcaraz Le revienta a Estefanos Que le coge Todos sus mejores ángulos Que defiende muy bien Todas las mejores derechas suyas Y después que le Realmente le varía muchísimo Y le aguanta las embestidas Es muy joven Y bueno Todas esas dejadas Esos cambios de ritmo Y esos restos Que le mete presión Todo esto Así que si pasas De momento a día de hoy Todavía no encontró La manera de hacerle daño a Carlos Sigue siendo La parte del cuadro Con ¿No? Con más foco Porque por el otro lado Es verdad que han caído Casi todos los favoritos ¿No? Sí Pero también es verdad Bueno está Djokovic Y Kachanov Que van por la misma zona De carritos Como bien decía Fullan A ver si se enfrentan En semifinales Y por abajo Bueno está Rune y Ruth Que sí que estaban Dentro de las quinielas Que se van a enfrentar En uno de los cuartos De final Y la otra Pues es más atípica Porque está Echeverry Que es un argentino Que ha dado una gran sorpresa Y el alemán Esverev Que sabemos De lo que es capaz Pero que el año pasado Justo se lesionó Contra Nadal Aquí en Roland Garros En semifinales Y que nadie hablaba de él Pero que a cinco Se echen esta pista Que es gigante Sinceramente Sasha está jugando Muy bien Y no va a ser Nada fácil de ganar Porque es un chaval Que tiene madera Y que lleva muchos años Ahí a las puertas Y aunque quizá Todavía no ha llegado A su mejor nivel Después de la lesión Pero el que lo quiera ganar Tendrá que jugar un partidazo O sea O ya el otro día En Eurosport Creo que decís Que en el partido Contra Tiafó Puede ser Que podía ser Un punto de inflexión En su carrera Como que le faltaba Dar un paso al frente En un partido importante Y vamos a ver Si sale de ahí ¿No? Sí A ver En especial Después de la lesión Contra Nadal En semis Que recordás Que se partió El tobillo En un momento dramático Nos referíamos A eso Después de su vuelta De la lesión Sí que parecía Que necesitaba ganar Algún partido difícil Comprometido En el que sufres Que estás tres horas y pico Ahí luchando Y básicamente Buscando soluciones Y esto es lo que hizo Muy bien Esverev Contra Tiafó Hoy ha vuelto a jugar Muy bien contra Dimitrov El búlgaro Le ha pasado por arriba En tres sets Y se mete en cuartos Pues sabes La típica Champions League Que todo el mundo Está hablando Pues eso Nadie te mira Se te mete uno por ahí Y dices Y este Hostia Si este todavía jugaba muy bien Ya no pensábamos en él Y Esverev Yo tengo la sensación Que en algún momento de la vida Este chico tiene que ganar Un gran slam Me cuesta creer Que no lo va a conseguir Con todo lo que tiene Con todo lo que da Y sobre todo Tiene una mentalidad Muy muy agarrida O sea Con todo lo que ha pasado No sé por qué Yo tengo ese feeling De decir Este chico en algún momento Se le va a dar Se le va a dar Esperemos que no sea en este gran slam Porque por supuesto Todos pensamos Que ojalá que gane Carlos Pero bueno Al final que gane el mejor Que para eso son ellos los que juegan Que partidazo mañana contra Sipas A ver que tal va Esverev A ver si vemos esa semifinal Entre Carlitos Y Djokovic Y el resto de los nuestros En este Roland Garros Tan raro Sin Carreño Sin nuestra Paula Badosa Sin Garbini Bueno Como le está yendo a la armada Hoy Sorribes ha perdido Hoy Sorribes ha perdido Pero un partido durísimo Manu Ha estado casi 4 horas Las chicas piensan que juegan a 3-6 No juegan a 5 Frente a una brasileña Haddad Maya Se le ha escapado por pelos Iba ganando 7-6-3-0 Al final le han recuperado Ha perdido 6-3 el segundo En el tercero Perdió a 5-3 Ha recuperado ella Y al final Ha acabado cediendo solo por Bueno por 7-5 Pero dando la cara Bueno mira Yo me la he encontrado después Y le he dicho Mira Sara Tú hoy has ganado No solo en la tranquilidad De haberlo dado todo Sino en la imagen Que has transmitido al mundo Y al vestuario Que la gente se dé cuenta Que para ganar a Sara Sorribes Tienes que jugar un partidazo Y eso también cuenta Porque en los próximos torneos Que vaya a jugar Cuando alguien le toque a Sara Sorribes Dirá Uff Que palo jugar contra la española Claro Y eso también te hace ganar partidos Así que bueno Lástima que ha perdido Pero por lo menos ha caído Yo creo con todos los honores Mañana juegan dobles Fuyana Mañana juegan dobles En cuartos de final Y además después de Lo que pasó ayer De la jornada polémica En la que La pareja Formada por la japonesa Kato y la hindú Sujadi Fueron Descalificadas Por darle un pelotazo A una niña Y ha habido mucho run Con este tema Voy a tener que hablar Incluso de ello Sara Sorribes Incluso A una niña A una aficionada O a una recogepelotas Una aficionada O El pelotazo digo No no recogepelotas A una recogepelotas No la recogepelotas Se ha armado bastante revuelo En una imagen Que ha sido bastante viral Y bastante criticada Ya te digo En redes sociales Que ya ha dicho Que no ha querido saber Absolutamente nada De las críticas Que está recibiendo Por lo que pasó En el día de hoy Solo en su perfil Tiene más de 7000 comentarios La mayoría de ellos Con críticas Insultos Hacia Sara Sorribes Por lo que pasó En el día de ayer Bueno Bueno Pues nada Que tenga suerte En el partido mañana ¿Cómo están yendo las jornadas? Que me voy a ir a hablar Con el doctor Cotorro Alex ¿Cómo lo llevas? ¿Bien por ahora? Bien Bueno Por cierto Esto de Sara Sí fue una pena ¿No? Y para aclarar el tema Fue una desgracia Porque la japonesa La tiró sin ningún tipo De voluntad Ninguna acritud Y le pegó A una pobre niña Que es la que peor No sabe todo lo que sucedió Y a partir de ahí Es verdad que se montó un lío Ellas fueron ajenas Sorribes Y etcétera Lo único Que yo creo que se tendrían Que haber desvinculado De la decisión Ellas le quisieron explicar Al juez de silla Qué es lo que había sucedido Pero claro Ellas eran parte implicada Y eso hizo Que bueno Se creara este revuelo Que decía Fuyana Así que bueno Ya se excusaba Ha dicho que ella lo sentía Que no fue ninguna intención Y Marcel Granoyer Sí que está en cuartos de final También De dobles Muy importante Que Marcel Ya sabéis que es especialista En dobles Y que la chita callando Siempre está jugando Yo estoy en su hotel Además nos encontramos Cada día en el desayuno Los dos con cara de sobado Con su hermano Gerard también Prontito Y está preparado Para jugar mañana Y las jornadas Mira este Roland Garros Para mí está siendo Muy bonito En cuanto a que los partidos Están siendo muy igualados Hay mucha Yo creo que Podríamos decir Que determinación Por parte de todos los participantes Tanto en los chicos Como en las chicas Se está sufriendo bastante Porque hace bastante calor Las condiciones están siendo Bastante duras Pero está haciendo Que los aficionados Disfruten impresionante Yo nunca había visto Tanta gente en Roland Garros Implicado el público Los jugadores Hoy en día Los jóvenes Más no juegan con todo Porque miran al público Y les sacan la mano El que se cabrea Les hace así Les manda a callar El que no Les grita Y bueno Está convirtiendo Yo creo que el tenis En un espectáculo Bastante mayor De lo que estábamos acostumbrados Así que Es verdad Yo me lo estoy pasando en grande Es muy intenso todo Pero honestamente Creo que este Roland Garros Está marcando un antes Y un después En lo que es Nuestro deporte Así que bueno Por mi parte Pasándomelo en grande Ya lo creo Y mañana nos contará Qué tal Lo contará primero en la tele Y luego a ver a qué Acaba el partido Porque es posible Que abramos el larguero Con el Sisi Pasa Alcaraz En directo Así que mañana te vemos Y te escuchamos A ver qué es lo que sucede Aquí estaremos Y a ver qué nos explica El gran Ángel Ruiz Cotorro Que seguro que tiene información Que por supuesto Que no sé cuánta puede compartir Pero que ojalá Que nos dé buenas noticias Porque todo el mundo Echa de menos a Rafa Nadal Y qué mejor que Ángel Para explicarnos cómo está A ver qué nos cuenta Increíble la llamada A ver qué nos cuenta el doctor Un abrazo Alex Descansa un ratito Hasta mañana Adiós Alex Hasta mañana Fuyana Un abrazo Hasta mañana Hasta mañana Saluda al doctor Cotorro Que está por ahí escuchándonos Muy buenas doctor Hola buenas noches Bueno ¿Cómo está Rafa? Lo primero que nos preguntamos todos Aunque ya leímos el parte Más o menos Nos hacemos a la idea De que cinco meses de baja Pero ¿Cómo fue todo en la operación? ¿Y cómo está Rafa Nadal? Bueno Pues la verdad es que La cirugía fue bien Porque siempre Ha sido positiva Porque realmente Se hizo lo que se pensaba hacer Entonces pues bueno A partir de ahí Ya eso son muy buenas noticias Y después Pues positivo Porque Porque bueno Se resolvió el problema Que había ¿No? Entonces pues desde ese punto De vista médico Bien Desde el punto de vista de Rafa Pues bueno Lógicamente Aceptando la situación Y aceptando Todo Pero bueno Como todo proceso Y como Realmente Él Sabes que Quiere saber un poco Todo lo que Todo lo que le espera Los plazos Etcétera Y una vez que ha entendido eso Yo creo que poco a poco Se irá Se irá animando Y sobre todo Este contrato Correcto Bueno Si alguien tenía alguna duda Doctor Esto lo podemos interpretar Como si Rafa Nadal Se somete a esta intervención Para Estar cinco meses de baja Es porque quiere volver a estar bien Y porque quiere seguir compitiendo Eso es evidente ¿No? Hombre Está claro que sí ¿No? Realmente Él ha hecho un trabajo Buenísimo Para poder estar este año En la tierra Después de la lesión de Australia Y bueno No lo ha permitido ¿No? Pues realmente Llevamos a la conclusión Y estuvimos Reunidos Para tomar esta decisión Pensando precisamente En que Él quería Quería seguir Compitiendo Y quería Como disco viene En la rueda de prensa Pues acabar el año que viene Pues compitiendo Claro Hablamos del tendón del SOAS ¿No? Que le afecta mucho al rendimiento De un deportista de élite ¿Es más complicado Tratar un tendón Que un músculo Por ejemplo ¿No? Sí Es mucho más complicado Además Hay tendones Que lógicamente Tú los palpas Los tocas Porque son tendones Que están a la vista Y es un tendón Que está profundo Que tienes que Fiar De la clínica De las imágenes Y realmente Pues es un tendón Mucho más complejo Y desde luego Mucho más un tendón Y otra pregunta Que nos hacemos Y que seguramente Todos los aficionados ¿Era necesario Hacer este parón Y hacer esta intervención? Sin esta Sin esta operación Doctor Cotorro ¿Era imposible O impensable Que Rafa siguiese compitiendo? Bueno Es una pregunta Que tiene una respuesta Sencilla Si nos hemos metido En la cirugía Es porque estábamos Convencidos De que era necesaria ¿No? Y muchas veces Te puedes encontrar Y que bueno Pues igual No era tan necesaria Pero en este caso Al explorar el tendón Era necesaria Con lo cual Yo creo que La decisión fue acertada Y fue una decisión difícil Porque es una intervención No le gusta a nadie Y sobre todo Lo haces en relación De decir Que está pasando aquí Que no funciona Y si no funciona Si estamos ahora Más tiempo parado Va a funcionar Yo creo que En medicina Cuando ocurren estas cosas Cuando por ti Estás de alto nivel La palabra que siempre utilizamos Hay que revisarlo Y eso es lo que hicimos Bueno La última Aunque es Ahora mismo absurdo Hablar de plazos ¿No? Pero Que habría la posibilidad De si todo va bien Pensar en un Rafa Nadal Compitiendo en el Open de Australia Y ya empezando 2024 En condiciones óptimas Bueno Yo creo que sí Yo creo que ahí estamos En los plazos Hemos establecido En los plazos Porque bueno Todo el mundo pregunta Claro Y hemos puesto 5 meses Porque creemos Que es cuando realmente Él va a poder estar Y en ese plazo Pues lógicamente Todavía con más margen Nos queda Australia ¿No? Entonces bueno Yo creo que es una posibilidad Muy posible Bueno Que Roland Garros tan raro ¿No? Sin Rafa Nadal Hombre Pues sí La verdad es que Rafa siempre ha sido Un icono aquí No solo por los años Que ha ganado Sino por lo que Representan para todos ¿No? Para el torneo Yo veo a la gente Que nos conocemos Desde muchos años Pues echando En falta a Rafa ¿No? Y bueno Pues nosotros Todos los que trabajamos Con él Pues mucho más ¿No? Pero bueno Son circunstancias Que ocurren Y hay que acercarlas Y ya está ¿No? Como decía antes También es que Han faltado también Otros jugadores españoles Exacto Para mí Como Como Balvin Como 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 Carreño No sé Realmente es un torneo Un poco especial Y encima tampoco está raro ¿No? Sí señor Bueno Esperemos que esté en el siguiente El pasado 3 de junio Cumplió 37 años Un día antes justo Fue intervenido Y entre otros Por el doctor Ruiz Cotorro Salió todo bien Así que Esperemos que vaya bien La recuperación Le mandamos un abrazo Grande Gracias por estar en el Arguero doctor Gracias a vosotros Un abrazo Un abrazo Chao Pues nos quedamos más tranquilos Con las explicaciones Del doctor Cotorro Y ojalá que veamos pronto A Rafa Nadal Nos falta echar el cierre Con la prensa Paco Diario a su objetivo Chucuece El Madrid Pregunta al Villarreal Por el nigeriano En el mundo deportivo Negocian al límite La Porta se reunió Con Jorge Messi Y en Sport Quiere volver El padre del jugador Y La Porta se reúnen Está por aquí Llamar a Torres Y el equipo del Faro Hoy para hablar de figura Figura Faro Mañana a las 11 y media Que estamos como un clavo Los del Larguero Hasta mañana Chao Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio